de walking de ara en este mundo nada tiene sentido 41 50 zorro novelas ligeras si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro patreon o donarnos a nuestro paypal nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente de igual manera puede pedir alguna novela de su preferencia de todo corazón muchas gracias 41 cuando estás completamente sumergido bajo el agua de pies a cabeza el mundo que te rodea se vuelve silencioso los ruidos fuertes ya no son fuertes sino sonidos suaves y apagados no puedes distinguir las palabras que dicen las voces y todo parece quedarse en silencio eso es todo lo que kyle podía sentir y oír mientras permanecía congelada en su lugar en el suelo después de ver el asesinato de hersel frente a sus ojos aunque no estaba en el agua los ruidos a su alrededor se silenciaron apenas podía escuchar los gritos y llantos de magia y betty ni siquiera sabía que su cuerpo quería gritar hasta que lo hizo su mente y su cerebro no podían funcionar pero aún así un grito fuerte y agudo escapó de su boca ni siquiera sus propios oídos podían oír lo espeluznante que era el ruido porque no podía oírse gritar sintió que le picaban las cuerdas vocales y se le abrió la boca para dejar salir el ruido pero no lo escuchó toda la situación hizo que el cuerpo de kaila se congelara en el acto sus piernas eran como piedra y sus brazos parecían pesar 100 libras entre eso y la incapacidad de escuchar algo con claridad pensó que el tiempo se había detenido por completo y que el mundo simplemente se estaba desacelerando en esos momentos pero el sonido de un disparo la sacó de su confusión y una mano la agarró del brazo y la empujó hacia un lado mientras seguían más disparos los sonidos de armas automáticas disparadas llenaron el aire y los sonidos del mundo habían vuelto a la normalidad kaila miró su arma y luego recordó lo que tenía que hacer ahora miró más allá del muro mientras el tanque atravesaba las vallas y levantó su arma apuntó y disparó contra la gente del gobernador que se acercaba caminaban por el campo y disparaban contra el grupo el tanque disparaba contra los bloques de celdas provocando pequeñas explosiones kaila les disparó matando a varios miembros del pueblo del gobernador pero finalmente tuvo que retroceder para cubrirse álex estaba a su lado y kaila buscó donde estaba daril lo vio cerca de la valla kaila ya no estaba con él estaba cubierto por unos viejos cajones de metal y disparando a los enemigos que se acercaban mientras el tanque avanzaba hacia el patio kaila disparó su última bala y se agachó detrás del banco para recargar las balas golpearon el metal cerca y alrededor de su cabeza álex la levantó nuevamente y la llevó a otro lugar seguro que estaba detrás del área reforzada de la cerca kaila miró hacia arriba y vio que jonathan estaba al lado del único bloque de celdas jonathan gritó huyendo de su padre hacia el niño de nueve años ella lo derribó y lo miró en busca de heridas qué estás haciendo te dije que subieras al autobús ella medio gritó litchie y mica querían pelear litchie les consiguió dos armas y se fue yo no sabía qué hacer explicó jonathan álex corrió y se agachó junto a su hija y el niño tenemos que irnos dijo sin aliento las vallas están caídas y hay decenas de caminantes caminando hacia aquí hay autos estacionados al costado de la prisión podemos llegar hasta ellos dijo kaila mientras se levantaba tengo que buscar a daril álex fue a decir algo pero kaila regresó a la pelea matando a varios de los hombres del gobernador antes de ver a daril donde lo vio por última vez sólo que ahora un caminante se acercaba detrás de él daril sin darse cuenta mientras disparaba a los enemigos unos metros delante de él daril kaila gritó justo cuando el caminante se giró hacia daril y fue a hundirle los dientes daril desapareció de la vista y kaila dejó escapar otro grito desgarrador ella fue a correr hacia él pero los brazos de álex rodearon su cintura no daril gritó con lágrimas en los ojos álex comenzó a alejarla en la otra dirección cuando daril se levantó la parte delantera de su arma atravesó el cráneo del caminante kaila dejó escapar un suspiro de alivio cuando varios caminantes la notaron álex y jonathan y fueron tras ellos tenemos que irnos álex dijo de nuevo alejándola a ella y a jonathan de la pelea qué pasa con daril exigió kaila lo encontraremos después es demasiado peligroso en este momento kaila de mala gana kaila siguió a álex lejos de los bloques de celdas y sujetó fuertemente a jonathan mientras corrían daril vio a álex alejar a kaila y jonathan de la pelea y sintió que se le hundía el corazón al ver a su esposa irse sabía que había muchas cosas entre él y ella en ese momento entre caminantes y disparos pero verla correr en la otra dirección hizo que algo se rompiera en él sabía que la encontraría después de esto él tenía que cuando llegaron a los autos álex se sentó en el asiento del conductor del primer auto que vio que era un ford escape y kaila puso a jonathan en la parte trasera de manera segura antes de sentarse en el asiento del pasajero álex encendió el motor lo puso en marcha y salió a toda velocidad del estacionamiento hacia la salida lateral kaila miró por el espejo retrovisor mientras se alejaban de la prisión había llamas saliendo de los bloques de celdas y uno en el aire una señal de la destrucción masiva de un lugar que kaila alguna vez llamó hogar no podía apartar los ojos del espejo sintió que se le rompía el corazón al pensar en irse sin todos daril rick carl bet mangie carol michonne ha estado con ellos durante tanto tiempo y ahora sólo estaban ella jonathan y álex una vez que álex estuvo lo suficientemente lejos de la prisión kaila finalmente apartó sus ojos del espejo ella los encontraría ella tenía que daril era su marido los otros eran sus amigos por los que arriesgaría su vida kaila miró el anillo en su dedo y recordó lo que le dijo a daril el día que hercel se casó con ellos no soy perfecto y tú tampoco pero cuando estoy contigo somos perfectos juntos creo que hemos pasado por cosas mejores y peores hasta ahora sin estar casados excepto que ahora prometo estar siempre a tu lado y prometo amarte siempre y ser siempre honesto contigo prometo que me quedaré a tu lado y prometo que si alguna vez llega el momento en que estemos separados te encontraré encontraré el camino de regreso a ti de una forma u otra sin importar cuánto tiempo lleve o cuán difícil pueda ser por ti haría cualquier cosa porque no vales daril dixon estoy tan enamorado de ti y no sé de qué otra manera decirte lo mucho que quieres ser al convertirte en mi marido cuando álex había conducido unas cinco millas desde la prisión kaila le dijo que se detuviera porque cuestionó que hacen ustedes hombres porque preguntó kaila tenemos que regresar tenemos que ver si alguien más logró sobrevivir álex se detuvo y miró a su hija donde se supone que debemos buscar podrían estar en cualquier lugar daril se apegaría a las áreas que conocía terreno que ya ha cubierto en carreras kaila tenemos medio tanque de gasolina sin suministros y apenas munición que estás diciendo que debería abandonarlo a él y a los demás no álex espetó antes de mirar a jonathan en el asiento trasero y luego mirar a kaila mira ahora tenemos que encontrar algunos suministros y gasolina tal vez algo de munición si hay alguna por ahí una vez que estemos equipados iremos a buscar kaila quería discutir pero él tenía razón necesitaban suministros y necesitaban gasolina o los pillarían con el culo colgando ella simplemente asintió y álex puso en marcha el auto nuevamente siguiendo las señales de tráfico que debían llevarlos a una parada de descanso pasó aproximadamente media hora antes de que llegaran a la parada de descanso que estaba ubicada más cerca de la pequeña carretera que no estaba a más de unas pocas millas de la prisión el grupo ya lo arrasó una vez hace unas semanas pero algunos caminantes los expulsaron kaila estaba rezando para que no volvieran a tener el mismo problema parecía desierto desde fuera pero por dentro era otra historia kaila se desabrochó el cinturón de seguridad y comprobó las balas de su ad quédate aquí con jonathan le dijo a álex mientras deslizaba el cargador en su ad veré cómo es el interior porque no comenzó a decir álex no necesito hacer esto no he estado aquí por un tiempo y griega je necesito recordar cómo es antes de que álex pudiera seguir discutiendo kaila salió del auto y caminó hacia las puertas principales había algunos autos callejeros en el estacionamiento de los que podían recuperar combustible más tarde y ver si había algo útil dentro de ellos que pudieran llevarse el estacionamiento era grande pero la parada de descanso no era enorme en sí misma no era más grande que una casa pequeña de un solo piso y kaila supuso pero ahora mismo podría haber muchas cosas en la parada de descanso y kaila estaba orando para que no estuviera llena de caminantes cuando llegó a la puerta principal miró a través del cristal en el interior no podía haber ningún movimiento y desde donde estaba podía ver que el lugar estaba bastante vacío en cuanto a suministros pero podía distinguir algunas cosas golpeó el cristal con la mano abierta para hacer algún ruido que atrajera a los caminantes al interior esperó unos segundos y volvió a golpear el cristal cuando nada se acercaba a la puerta la segunda vez sin embargo fue recibida por un rostro medio descompuesto y gruñendo saltó un poco cuando apareció de repente y golpeó el cristal con la mano guardó su arma en su funda y sacó su cuchillo antes de abrir la puerta el caminante que era un hombre de unos 35 años salió tropezando y gruñéndole a kaila una vez que estuvo cerca le clavó el cuchillo en el cráneo y cayó al pavimento le sacó el cuchillo de la cabeza y miró hacia arriba en caso de que algunos de sus amigos salieran caminando ese fue el único caminante kaila le indicó a álex que detuviera el auto y miró dentro de uno más estaba claro alex salió y jonathan salió del asiento trasero puedo ayudar pregunto creo que estamos bien aquí jonathan dijo kaila espera en el auto mantén las puertas cerradas vamos por favor suplicó jonathan no causaré ningún problema kaila estamos de viaje otra vez el niño debería aprender añadió alex antes de que kaila pudiera objetar recordó cuando estaban en la granja de hercel y lori le dio mucha importancia a que carla aprendiera a disparar un arma puede que caro fuera mayor que jonathan pero jonathan necesitaba aprender pensar en carl hizo que kaila sintiera una pizca de tristeza salieron él y rick y judith litchie y mica la tenían y jonathan dijo que se fueron que hicieron con judith dejando a un lado esos pensamientos kaila le entregó a jonathan su cuchillo si un caminante se acerca a ti llamas a gritos a uno de nosotros entiendes o corres kaila le dijo jonathan asintió y aceptó el cuchillo sosteniéndolo como carol le enseñó en la biblioteca algo que kaila no sabía álex jonathan y kaila entraron y jonathan se quedó con álex kaila agarró lo que pudo de los estantes que incluían algunos dulces y barras energéticas e incluso había algunas botellas de agua tiradas por todos lados ella puso todo en su bolso y jonathan tomó toda la comida que pudo pero se quedó donde ella pudiera verlo luego caminó detrás del mostrador y miró debajo con la esperanza de encontrar un arma de fuego ella hizo era una pistola simple que tenía algunas municiones escondidas en otro cajón kaila agradeció mentalmente a dios por el hallazgo guardó el arma y luego miró a jonathan mientras él metía los diferentes tipos de productos no perecederos en la bolsa o después de terminar dentro de kaila álex y jonathan registraron los autos en el estacionamiento y encontraron un par de mantas dos botiquines de primeros auxilios que tenían algunas necesidades básicas incluidas tiritas y desinfectantes y un par de chaquetas en general tuvieron un buen comienzo con los suministros kaila tomó un mapa del directorio y lo miró por un momento cuando notó una camioneta de mantenimiento estacionada a un lado se me ocurrió una idea mientras álex y jonathan metían las maletas en el auto ella se acercó y abrió las puertas en el interior estaban sus cosas de mantenimiento básico como trapeadores y valdés pero kaila agarró una lata de pintura en aerosol que estaba en el suelo caminando hacia la pared kaila agitó la lata de pintura y luego comenzó a pintar con aerosol rojo en la pared álex se dio cuenta de esto y puso a jonathan en el asiento trasero antes de acercarse entonces vio que ella estaba escribiendo daril llegó el primer día ir a las vías del tren kaila porque las vías del tren álex preguntó cuando terminó de pintar tiró la lata al suelo y abrió el mapa para mostrárselo las huellas aquí corren directamente a través de toda el área que daril y michonne cubrieron juntos lo más probable es que si él no está allí ahora lo estará si por alguna razón intentó dirigirse hacia aquí verá esto y sabrá girar ella explicó alex miró el mapa durante un largo momento antes de volver a mirar a su hija sé que es una posibilidad remota dijo kaila después de un prolongado momento de silencio pero tengo que encontrarlo hice una promesa lo sé niña alex respondió mientras cerraba el mapa pero hasta que lo hagamos será mejor que cuidesa es niño él nos necesita somos todo lo que tenemos ahora kaila asintió ella no iba a ser el tipo de madre que era lori era duro decirlo así pero lori nunca vigilaba lo suficiente a carl cuando ella estaba cerca siempre estaba deambulando por la granja o metiéndose en algo mientras estaban en el camino después de que la granja fuera invadida a kaila le agradaba lori le gustaba y después de su muerte se molestó pero podría haber hecho un mejor trabajo como madre puede que ella misma no haya sido madre pero kaila protegería a jonathan como si fuera suyo mientras conducían de regreso a las vías del tren y trataban de encontrar un lugar para pasar la noche jonathan se quedó dormido en la parte de atrás kaila le sonrió al niño dormido y luego miró hacia el camino volvió a mirar su anillo y examinó el pequeño diamante era el anillo que una vez perteneció a su madre todavía recordaba a daril proponiéndole matrimonio como si fuera ayer una sonrisa se formó en su rostro ante el recuerdo ella lo encontraría alex y kaila encontraron una casa antigua que estaba cerca de la parada de descanso y decidieron pasar la noche allí no había peatones adentro así que estacionaron el auto en el garaje y cerraron la casa lo más herméticamente posible alex deslizó un sofá frente a la puerta y kaila puso una cómoda vieja frente a la puerta trasera era sólo un piso y un sótano con una salida que conducía al patio trasero por lo que mantuvieron la puerta del sótano abierta pero cerraron con llave la puerta exterior de abajo colocaron sus mantas en la sala de estar y kaila se ofreció a hacer la primera guardia estás segura niña preguntó alex puedo hacerlo no lo haré de todos modos no estoy tan cansado kaila mintió la verdad era que estaba cansada de hecho estaba al borde del agotamiento pero sabía que no podría dormir su padre estaba a salvo y también jonathan quien se quedó dormido muy rápidamente pero daril no estaba aquí él no estaba aquí para abrazarla mientras dormía y darle un beso de buenas noches o buenos días él no estaba allí para despertarla cuando ella tenía una pesadilla que sucedía en ocasiones y no estaba aquí con ella donde debería estar él no estaba aquí jonathan y alex se quedaron dormidos y kaila se sentó en la silla junto a ellos envuelta en una manta siguió mirando su anillo y por la ventana perdida en sus pensamientos se preguntó qué estaba haciendo daril se preguntó dónde estaba podría estar en cualquier lugar pero ella sabía que no entraría en territorio desconocido todavía estaba en georgia y no estaría a más de 15 o 20 millas de la prisión pero todavía había mucho terreno entre ella y él kaila dejó caer la cabeza sobre las rodillas todo lo que tenía que hacer era permanecer cerca de él durante el ataque y podría estar con él todo lo que tenía que hacer era ir hacia él cuando lo viera y podría estar con él estaba agradecida de tener a su padre y de que jonathan estuviera bien pero extrañaba a daril extrañaba sus abrazos y sus besos extrañaba la forma en que él la miraba y la forma en que le colocaba el cabello detrás de la oreja ella lo extrañaba todo lo que quería era estar en sus brazos otra vez y no irse nunca más debieron haber pasado un par de horas cuando alex se despertó y relevó a kaila de su tarea de vigilancia sus ojos estaban pesados en ese momento así que no discutió y se acurrucó entre las mantas junto a jonathan ella le alizó el pelo antes de besarle la sien y quedarse dormido en un sueño sin sueños a la mañana siguiente kaila se despertó más tarde de lo que estaba acostumbrada y vio a alex mirando el mapa en la mesa mientras jonathan comía una de las barras energéticas se levantó y caminó hacia su padre revolviendo el cabello de jonathan antes de sentarse qué estás buscando preguntó kaila hay algunos lugares por aquí donde daril y yo salimos a correr con los demás pero principalmente son tiendas que asaltamos en busca de alimentos y suministros alex explicó hay algunos lugares un poco lejos de aquí que exploramos como lugares para reforzar en caso de que algo sucediera incluso si él no está allí hay posibilidades de que algunos de los otros sean como tires e isasa o bob y glen a qué distancia están los lugares el más cercano está a media hora de aquí y los otros a una buena hora hora y media sólo espero que tengamos suficiente gasolina ayer rellenamos el tanque y tenemos una lata extra en el maletero aunque deberíamos irnos pronto no quiero quedarme aquí mucho más tiempo una lección que kaila aprendió en el camino antes de reunirse con el grupo en la que estaban era precaución nunca se sabía quién o qué podría estar al acecho salieron de la casa unos 45 minutos más tarde y se dirigieron al primer lugar que según alex era una antigua casa tipo rancho con una cerca que la rodeaba y que estaba bastante limpia para estar en medio del apocalipsis reforzaron algunas partes como las puertas y ventanas pero aparte de eso no han hecho mucho en lo que respecta al almacenamiento de suministros ya que eran muy limitados estaban a medio camino de la casa del rancho cuando se encontraron con docenas de caminantes en ella alex instantáneamente frenó de golpe y miró aterrorizado a kaila mientras se acercaban y golpeaban el cristal jonathan saltó y miró el rostro carnoso en descomposición respaldo dijo kaila ahora alex puso el auto en reversa y pisó el acelerador retrocediendo por la carretera y conduciendo en reversa la pequeña manada de caminantes los siguió y alex finalmente sondeó un lugar y giró el auto regresando por donde habían venido porque había tantos en un solo lugar preguntó jonathan a veces simplemente se agrupan en un grupo grande explicó kaila y simplemente se quedan en un lugar no se mueven es casi como si migraran jonathan se recostó en su asiento y procesó la nueva información una vez que estuvieron lo suficientemente lejos alex se detuvo y miró el mapa está bien hay un camino alrededor de ellos para llegar a la casa y a otras casas que encontramos pero tendríamos que hacer un gran desvío pasará al menos otro día hasta que lleguemos allí si ese camino está bloqueado por caminantes kaila apoyó la cabeza contra la ventana y dejó escapar un suspiro bueno dijo finalmente pero detengamos en las vías del tren en el camino veamos si hay alguna señal de él o de los demás usarían las vías como marcador alex asintió y puso en marcha el coche de nuevo conduciendo por la ruta alternativa cuando llegaron a la única parada del tren no había señales de nadie pero había algo más el mapa de las vías del tren era ahora una señal decía término comunidad para todos los que llegan sobreviven kaila jonathan y alex miraron el cartel en estado de shock una comunidad para todos el letrero mostraba una ruta hacia el campamento o comunidad como la llamaban que estaba conectada a todas las vías del tren deberíamos irnos dijo alex que exigió kaila si daril y los demás vieran esto irían cómo sabes que esto no ha estado aquí desde el fin del mundo cómo sabemos que está allí cómo sabemos que todavía está allí y si los demás vieran esto irían allí lo sabes kaila vaciló podría ser un comienzo podría ser un lugar seguro y un lugar al que podrían ir quizás daril vio el cartel quizás rick y carl también lo hicieron quizás glenn y magie también lo hicieran todos podrían haber visto el cartel y están en camino hacia allí valió la pena el intento era un riesgo pero era algo la primera noche después de la caída de la prisión daril y bet acamparon en un claro del bosque daril inició un incendio pero estaba demasiado cansado para salir a cazar después de correr el día anterior durante lo que parecieron horas huyendo de la prisión huyendo de los caminantes huyendo de kaila cerró los ojos al pensar en ella la vio en la prisión con alex y trató de llegar a ella pero estaban sucediendo tantas cosas que no pudo llegar a ella luego él siguió siendo empujado más lejos de ella y alex la estaba alejando de todo el caos no podía quitarse la voz de su cabeza cuando ella gritó su nombre en la prisión cuando el andador cayó sobre él la escuchó gritar y luego vio su rostro aterrorizado cuando se levantó entonces alex la llevó a ella y al pequeño niño a un lugar seguro esa fue la última vez que la vio daril quería gritar quería llorar quería aplastarle el cráneo a un caminante con el pie ella se fue la única persona a la que juró proteger siempre y la única persona a la que estaba absolutamente seguro de amar en este mundo se había ido lo único que le reconfortaba era que ella no estaba sola tenía a alex pero daril quería estar con ella quería darle un beso de buenas noches como lo hacía todas las noches y abrazarla mientras ella dormía profundamente a su lado incapaz de hacer nada más que lamentarse por el hecho de que su esposa se había ido daril se quedó muy quieto y miró fijamente las llamas el sonido de la voz de beth sacó a daril de su confusión pero por muy poco deberíamos hacer algo ella dijo daril nos movió ni apartó la mirada de las llamas deberíamos hacer algo beth repitió daril la miró no somos los únicos sobrevivientes no podemos serlo rick michonne podrían estar aquí afuera magie y glenn podrían haber salido del bloque a vía kyla y alex salir por el costado los ojos de daril volvieron a las llamas ante la mención de kyla al darse cuenta de que había tocado un punto sensible beth se recostó y dejó que reinara el silencio durante unos segundos eres un rastreador beth le recordó mientras se levantaba puedes rastrear vamos levántate el sol saldrá pronto si vamos ahora podemos daril nos movió y siguió mirando las llamas bien beth espetó si no los rastreas yo lo haré ella agarró el cuchillo del lugar junto a él y se dio la vuelta pero luego lo miró de nuevo esa es mi hermana daril y tú eres esposa después de eso beth se adentró furiosa en el bosque daril continuó sentado por un momento pero luego se levantó no iba a permitir que mataran a beth y tenía razón kyla era su esposa y sabía que ella lo estaba buscando apagó el fuego con el pie antes de agarrar su ballesta y salir tras beth durante unas horas daril y be caminaron penosamente por el bosque en busca de alguna señal de alguien no fue hasta bien entrada la mañana siguiente que encontraron algunas huellas que habían sido hechas unas horas antes luego encontraron las mismas huellas un poco más tarde junto a unas vides la pareja los siguió por el sendero hasta que se encontraron con dos caminantes muertos y al menos una docena de huellas de caminantes ellos lucharon contra ellos beth tranquilizó a daril quien creía que quienquiera que dejara las huellas que seguían estaba muerto el sonido de una ramita al romper se hizo que el instinto de beth se activara y sacó su cuchillo beth miró a su alrededor en busca de la fuente y no se dio cuenta del caminante que se acercaba detrás de ella la agarró y ella dejó escapar un grito alertando a daril que estaba preocupado mirando las huellas levantó su ballesta pero no pudo lograr un tiro claro así que corrió hacia ella y se la quitó cayó al suelo con él y beth se encargó de atravesarle el cráneo con una espada un poco más tarde después de seguir algunas vías más daril y beth se encontraron con unas vías de ferrocarril donde más adelante tres caminantes estaban comiendo varios cuerpos tirados en el suelo beth se congeló y el rostro de daril se volvió estoico simplemente caminó hacia adelante y disparó dos flechas a dos de los caminantes matando al tercero al clavarle una flecha en el cráneo después de recuperar sus flechas daril caminó hacia las vías y se dio la vuelta al escuchar a beth llorar él la miró por un momento antes de darse la vuelta y caminar unos pasos hasta detenerse nuevamente todo lo que podía pensar era que al menos ninguno de ellos era kaila aproximadamente dos millas arriba de las vías y varias horas antes de que daril y beth llegaran a las vías kaila alex y jonathan fueron detenidos al costado de la carretera la batería del coche se agotó hijo de puta alex maldijo mientras golpeaba el volante con la mano tendremos que caminar desde aquí kaila y alex salieron del auto y jonathan los siguió sacaron sus maletas del baúl y se ubicaron antes de que alex sacara el mapa es demasiado peligroso seguir las huellas directamente estamos demasiado al aire libre podemos atravesar el bosque y seguir el mapa hacia abajo todo lo que kaila hizo fue asentir en respuesta mientras abría la puerta del auto nuevamente y abría la guantera sacó el manual del conductor y el pequeño marcador negro que contenía y arrancó una página alex observó como su hija escribía algo en el papel antes de pegarlo debajo del limpia parabrisas decía daril batería muerta avanzando por el bosque pero manteniéndose cerca de las vías kaila una vez que la nota estuvo segura bajo el limpia parabrisas kaila tomó la mano dejó jonathan entre las suyas y comenzó a caminar hacia el bosque con él mientras alex la observaba desde donde estaba parado al lado del auto dejó escapar un suspiro antes de seguirlos alex sabía que daril era un superviviente y que podía durar ahí fuera pero podía estar en cualquier lugar y no quería que su hija se hiciera ilusiones siempre existía la posibilidad de que no lo encontraran o algo peor lo encontraron muerto como caminante el día después de seguir las huellas hasta las vías del tren bet y daril estaban explorando el bosque en busca de comida bet encontró algunas vallas comestibles y las metió en su pequeña bolsa y daril estaba buscando una ardilla o un pájaro al que pudiera disparar para obtener algo de proteína en su sistema el único problema era que no quería que bet vagara demasiado lejos sola y con sus pies crujiendo las hojas con cada paso que daba cualquier juego cercano se escabulliría eso hizo que daril pensara en las pocas veces que llevaba a kaila con él a cazar para poder enseñarle lo básico si alguna vez terminaba sola en ese momento no pensó que esto sucedería pero ahora se alegró de haberlo hecho daril recordó lo callada que estaba y escuchó todo lo que él le decía él le dijo que plantas eran seguras para comer y cuáles debía evitar él le mostró cómo construir trampas básicas como trampas para atrapar conejos y cómo limpiarlas siempre que salían juntos siempre había silencio con la excepción de las enseñanzas que daril le daba sobre el bosque kaila procesó y recordó todo lo que él le dijo y daril rezó para que estuviera usando la información dondequiera que estuviera mientras daril y bet avanzaban por el bosque algo llamó la atención de daril en el suelo había muchas huellas de caminantes en la tierra tenían que ser al menos una docena las huellas tenían aproximadamente uno o dos días y iban en la dirección opuesta a donde él estaba con la curiosidad venciéndole siguió las huellas durante unos minutos con su vallesta lista para disparar si era necesario mientras bet lo seguía pero manteniendo un poco de distancia para que él tuviera espacio examinó los arbustos y los árboles en busca de algo que pudieran comer durante unos cinco minutos daril siguió las huellas hasta que se encontró en un pequeño claro en el suelo había una mochila una camisa de franela rota caminantes muertos y sangre mucha sangre daril bajó su vallesta y miró la mochila ha visto esa bolsa antes en la prisión sólo lo sabía porque las correas tenían pegadas con cinta adhesiva dos días escrito con marcador permanente lo que significaba que había dos días de raciones en la bolsa la bolsa estaba casi vacía a excepción de una linterna un cuchillo una botella de agua y dos barritas energéticas miró los cadáveres en la hierba y contó unos siete caminantes la mayor parte de la sangre era sangre de caminante y cualquiera con medio cerebro podía ver la diferencia distintiva la sangre de walker era oscura y olía a basura podrida así que cuando daril notó la sangre roja brillante a un lado supo que era la sangre de alguien que estaba vivo lo siguiente que miró daril fue la camisa rota lo recogió y lo examinó su corazón cayó a sus pies era la camisa de kaila si no fuera por el hecho de que la mochila de la prisión estaba allí habría asumido que era la camisa de cualquiera pero la mochila estaba allí era la camisa de kaila era blanco y negro pero el color estaba desgastado y ahora tenía un largo desgarro que bajaba por la espalda lo que lo empeoró fue que estaba empapado de sangre agarró la prenda de vestir que tenía en la mano antes de tirarla al césped kaila estuvo aquí afirmó buscando huellas ella estaba aquí pero no sé hacia dónde se fue daril buscó huellas en la hierba y luego salió del claro para buscar huellas en las hojas pero entre las huellas de los caminantes que iban y venían no pudo encontrar la de ella ella podría estar en cualquier lugar ahora ved le dijo ella tuvo que estar aquí en el último día tal vez simplemente la extrañamos o la extrañamos mucho daril le lanzó a ved una mirada asesina sabes que fuiste tú quien me dijo que tuviera un poco de fe entonces dónde diablos está la tuya el demando de vuelta a esas vías del tren ved respondió claramente tú eres quien quería buscarlos y ahora sabemos que ella estaba aquí así que tal vez si daril fue interrumpido por el sonido de un caminante que grudía se dio la vuelta y levantó su ballesta apuntando en la dirección del sonido cuando sus ojos se posaron en el caminante entre los árboles se quedó helado era alex bajó su ballesta y observó como lo que solía ser su suegro se acercaba a él y a ved alex tenía una marca de mordisco en el brazo y su camisa y pantalón estaban manchados de sangre sus ojos estaban incoloros y no contenían vida dejó escapar un gruñido mientras se acercaba daril finalmente levantó su ballesta y disparó una flecha a través de su cráneo cayó al suelo muerto ved se hizo a un lado mientras observaba a daril acercarse a alex sacó la flecha de su cráneo y se arrodilló junto al cadáver de alex dejó caer la cara entre las manos alex estaba muerto daril no siempre fue su mayor admirador pero era el padre de kaila y tenía que llevarse bien con él por el bien de ella ahora se había ido y daril no sabía si kaila estaba viva o no en ese momento su camisa estaba allí rota y ensangrentada pero tenía que ser la sangre de alex en la hierba y no había señales de nada que indicara que estaba muerta y basándose en el brazo de alex y la cantidad de sangre consideró la opción de que kaila le diera la camiseta para usarla como torniquete hasta que daril vio su cuerpo estaba viva ella era fuerte era inteligente y estaba en alguna parte pero algo en daril se partió por la mitad qué pasarías y encontrar a su cuerpo cómo superaría eso daril miró a alex respirando y se puso de pie se dio la vuelta y pasó junto a vez sin decirle una palabra y si nunca la encontrara y si ella estuviera muerta y si la encontrara como caminante un millón de pensamientos pasaron por su cabeza lo que le hizo querer gritarle al mundo aún más unas horas antes temprano en la mañana kaila estaba donde estaban daril y bet en el claro con jonathan y alex se levantaron temprano y emprendieron el viaje del día cuando salió el sol y la niebla de la mañana aún flotaba baja en la atmósfera decidieron tomar una ruta alternativa que los llevaría a un pequeño vecindario cerca de las vías del tren con la esperanza de encontrar más agua y algunas otras cosas que no tuvieron suerte de encontrar en la parada de descanso estuvieron aquí un rato antes de decidir detenerse en el claro para descansar jonathan se sentó junto a kaila mientras ella tomaba un largo sorbo de agua antes de entregárselo al joven crees que los demás estarán allí preguntó en la terminal eso espero niña kaila respondió mientras le revolvía el cabello alex se paró cerca y miró a su alrededor será mejor que esta niebla se aclare pronto él dijo kaila miró a su padre cuando nos ha ido bien últimamente cuestionó mientras guardaba la botella de agua y dejaba la bolsa en el césped como si fuera una señal los sonidos bajos de gruñidos y gruñidos llamaron la atención del trío kaila se disparó con jonathan y miró a su alrededor alex levantando su machete en defensa kaila levantó el bate de béisbol que recogió en el camino y jonathan se paró entre los dos con un cuchillo en la mano jonathan quédate detrás de nosotros susurró kaila los sonidos de pies arrastrando los pies se acercaron y no pasó mucho tiempo antes de que el primer caminante apareciera frente a kaila le lanzó el murciélago a la cara el cráneo se rompió con un fuerte crujido y su cuerpo se desmoronó en el suelo volvió a golpear el bate de metal en la cabeza mientras alex sacaba su primer caminante con el machete y lo golpeaba en el costado de la cabeza del caminante otro caminante vino detrás de cada uno y kaila y alex tuvieron un buen manejo de la situación desde el principio pero no pudieron luchar contra todos cuando cayó el último alex le dijo a kaila que corriera con jonathan y que él la seguiría papá no te dejaré argumentó kaila no discutas conmigo ahora dije que tomes al niño y corras ahora vete espetó alex kaila agarró a jonathan y lo arrastró con la pelota lista para usar si era necesario escuchó el sonido del machete entrando en el cráneo de otro caminante antes de que los pasos de alex siguieran kaila se detuvo y miró la forma en que venía con jonathan espera niño dijo kaila alex apareció a unos metros de distancia y kaila sonrió al verlo eso fue hasta que un caminante salió de entre los árboles y lo derribó al suelo haciendo que su única arma se le cayera de la mano papá gritó kaila alex luchó contra el andador y kaila le dijo a jonathan que se quedara quieto mientras ella corría hacia su padre aunque no fue lo suficientemente rápida los caminantes hundieron sus dientes en el brazo de su padre provocando que la sangre corriera por su brazo dejó escapar un grito bajo antes de que kaila balanceara su bate de béisbol y le quitara el andador golpeó al caminante en el cráneo repetidamente antes de volverse hacia su padre estaba sentado agarrándose el brazo se arrodilló y se quitó la franela ahora sólo llevaba la camiseta térmica de manga larga que llevaba debajo y la ató alrededor del brazo de su padre jonathan ven aquí no quiero que te quedes solo kaila se obligó a salir tratando de no llorar el joven se acercó y miró fijamente los brazos de alex kaila dijo alex mientras le ataba la camisa alrededor del brazo ella no dejó de hacer lo que estaba haciendo y él le agarró las manos detener kaila lo miró con los ojos llenos de lágrimas tú no dijo ella por favor tú no alex puso una mano en el costado de la cara de su hija está bien él dijo está bien niña no y no no lo es escúchame sal de aquí y encuentra a los demás ve a la terminal y regresa con nuestra gente encuentra a tu marido y lleva a ese chico a un lugar seguro papá no no puedo hacer esto sin ti si puedes sé que puedes eres la persona más fuerte que conozco además de la más valiente alex apartó el cabello de kaila de su cara mientras las lágrimas corrían por sus mejillas estoy muy orgullosa de llamarte mi hija kaila kaila apoyó su frente contra la de alex lo lamento ella se atragantó no tienes nada por qué disculparte esto no es tu culpa alex le dijo kaila levantó la cabeza y lo miró a los ojos apenas tuvimos tiempo para estar juntos estábamos en un buen lugar todo quedó atrás y tuvimos un nuevo comienzo y ahora ahora sé nena que no es justo nada es justo en este mundo nada lo fue nunca pero escúchame y escucha bien eres y siempre serás mi pequeña y te amo si sé una cosa es que tú vencerás a este mundo un día llegarás a algún lugar y vivirás para ver el fin de esta plaga lo sé de repente los gruñidos de los caminantes llamaron la atención de los dos continúa estaré bien alex le dijo a kaila saca a jonathan de aquí y encuentra a los demás ve a terminus no puedo simplemente dejarte argumentó kaila así no sí puedes quiero que lo hagas alex miró a los caminantes que se acercaban estaban justo en la línea de árboles todavía estaba a una buena distancia de ellos pero kaila necesitaba la ventaja para deshacerse de ellos continúa nena puedes hacer esto sé que puedes los llevaré lejos para que puedas salir de aquí kaila y alex se levantaron y kaila besó la mejilla de su padre mientras las lágrimas se derramaban te amo papá ella le dijo yo también te amo nena siempre te he amado y siempre te amo saluda a mamá de mi parte voy a prometer kaila abrazó fuerte a su padre y él le devolvió el abrazo con más fuerza sus ojos se llenaron de lágrimas mientras besaba su cabeza y se alejaba continúa ahora sal de aquí yo me ocuparé de los cerebros muertos por ti antes de que kaila pudiera decir algo más su padre se puso a gritar y chillar a los caminantes y los llevó en la otra dirección no perdió tiempo agarró la mano de jonathan y lo alejó del área la visión de kaila estaba borrosa por las lágrimas pero siguió arrastrando a jonathan hasta que estuvieron lejos de donde estaban todo el tiempo estuvo escuchando la voz de su padre a lo lejos hasta que ya no pudo oírla más alrededor del mediodía kaila y jonathan caminaban juntos por las vías del tren un silencio entre ellos kaila no quería hablar y jonathan no sabía qué decir sólo tenía nueve años y aquí estaba con una mujer que acababa de perder a su padre él no sabía qué hacer así que simplemente la dejó caminar silenciosamente al otro lado de las vías en cuanto a kaila estaba pensando en todos los buenos momentos que pasó con su padre estos últimos meses era casi como si él abusara de ella cuando era niña nunca hubiera sucedido le dejó algunas cicatrices en la espalda que permanecerían allí mientras ella viviera pero esas fueron las únicas veces que fue realmente malo en su mayor parte sólo dejaba moletones que sanaban en una semana no había excusa para la forma en que la trató pero no se encontraba bien en ese momento lo que sí explicaba algo aunque todavía no excusaba nada kaila nunca lo perdonaría por hacerle lo que le hizo ahora que su padre se había ido pero kaila estaba perdiendo poco a poco la esperanza sabía que era capaz de sobrevivir pero ahora estaba cuidando sola a un niño de nueve años los caminantes ya no eran la única amenaza en el mundo y ella no sabía cómo enfrentarse a personas brutas y de corazón frío que tomarían todos los suministros que tenían para sobrevivir posiblemente los matarían sin pensarlo dos veces para obtener lo que necesitaban mientras caminaba por las vías kaila pensó en qué hacer cuando vio tres figuras distantes más adelante sabía que no eran caminantes porque no arrastraban los pies y caminaban como personas normales kaila se detuvo y entrecerró los ojos un poco lo que le permitió ver lo que parecía un niño más pequeño con un sombrero distintivo y otra persona que portaba una espada familiar por un segundo kaila cerró los ojos y luego los volvió a abrir para asegurarse de que no estaba alucinando cuando abrió los ojos supo que eran reales kaila gritó las tres figuras dejaron de caminar y se dieron la vuelta pudo distinguir a rick desenfundando su ar siempre tenía cierta postura cuando sacaba su ar kaila comenzó a caminar con jonathan nuevamente de la mano con una sonrisa en su rostro fueron ellos ella lo sabía cuando ella se acercó rick se dio cuenta de quién era y guardó su ar kaila kaila dijo en voz alta mientras ella se acercaba y chico ella saludó el rostro de carl se iluminó con una sonrisa mientras corría hacia la mujer kaila no pudo detener sus propios pies mientras se acercaba al chico soltó la mano de jonathan y mantuvo los brazos abiertos mientras carl corría hacia ellos ella retrocedió un poco por el impacto del adolescente pero lo sujetó con fuerza o gracias a dios susurró mientras cerraba los ojos dónde has estado preguntó carl alrededor kaila abrió los ojos y encontró a rick y michonne que estaban sonriendo kaila se separó de carl y puso un brazo alrededor de sus hombros y dejó natan mientras caminaba hacia los dos rick la abrazó y ella no dudó en devolverle el abrazo gracias a dios dijo antes de alejarse kaila miró a michonne y luego a carl judith no estaba aquí kaila sabía que no debía preguntar dónde estaba alex preguntó rick kaila simplemente negó con la cabeza salimos juntos lo mordieron lo lamento kaila asintió todos nos dirigimos al mismo lugar terminó preguntó carl si crees que los demás estarán allí glenn mangie daril eso espero jonathan caminó hacia el lado de kaila y ella le tomó la mano entonces deberíamos seguir adelante no michonne dijo con una sonrisa kaila le devolvió la sonrisa y la miró a ella a rick y a carl nuevamente ella los recuperó las cosas estaban mejorando el día siguiente lo pasamos tratando de encontrar más comida entre el grupo de cinco había poca comida de lo que kaila les dio a los demás que tenía en su bolso y sólo atraparon un pequeño conejo en las trampas que colocaron en la mañana más tarde se toparon con unos peatones en una de las paradas del tren y tuvieron que huir del lugar bastante rápido kaila le dio a kaila el silenciador de su arma lo que le permitió darle su bate a jonathan para que él tuviera una mejor protección para tener nueve años el niño tenía un tamaño decente por lo que podía manejar el tamaño del murciélago una vez que tuvieran la oportunidad ella le enseñaría de disparar pero por el momento cuando había un problema con los andadores kaila y jonathan permanecían cerca mientras kaila michonne y rick manejaban los andadores a menos que fueran demasiados para tres personas kaila no podía vigilar a jonathan todo el tiempo por eso estaba agradecida de tener a los demás con ella nuevamente después de huir de la parada del tren el grupo caminó por una de las calles secundarias con la esperanza de encontrar algunas casas o una tienda durante la caminata rick notó el silencio de kaila como ella siempre fue una persona habladora él estaba un poco preocupado y curioso por el silencio sabía que ella acababa de perder a alex y estaba separada de daril y probablemente eso era lo que era pero no había dicho más de dos palabras desde su reencuentro el grupo encontró un auto viejo en la carretera y pensó que acamparían allí para pasar la noche exploraré y veré si hay algo cerca ofreció kaila iré contigo ofreció rick michonne quédate con los chicos ningún problema michonne estuvo de acuerdo jonathan escucha todo lo que ella dice kaila le dijo a jonathan lo haré el joven respondió después de eso rick y kaila caminaron hacia el bosque durante los primeros minutos de mirar a su alrededor hubo un silencio entre rick y kaila antes de que rick hablara quieres decirme qué tienes en mente pregunto kaila lo miró y dejó escapar un suspiro extraño a mi papá ella admitió y daril y glenn maggie y bet yo también rick respondió los encontraremos después de la prisión conduje con mi padre jonathan hasta donde daril y michonne buscaron antes y era simplemente un callejón sin salida todos los lugares en los caminos traseros que esos dos encontraron estaban llenos de caminantes luego vimos el letrero de terminus sigo haciéndome ilusiones pensé que encontraríamos a daril y no lo hicimos pensé que llegaríamos a terminus y alex fue mordido simplemente extraño la prisión todos lo hacemos rick respondió y daril todavía está vivo es un hijo de puta duro y extremadamente difícil de matar kaila se rió entre dientes mientras ella y rick se daban la vuelta para regresar a la carretera encontrarte nunca pensé que lo haría ella dijo michonne nos encontró a carly a mí en una casa llegó a la puerta principal de la casa en la que estábamos y llamaron luego te vi en las vías nunca pensé que sería tan afortunada kaila y rick regresaron a la carretera y carl estaba preparando los asientos del auto para que él y jonathan durmieran le estaba dando al niño de nueve años algunos consejos de supervivencia y kaila sonrió al verlo michonne había recogido algunos pequeños trozos de leña en la línea de árboles y estaba encendiendo un pequeño fuego tengo que cocinar ese conejo antes de que se eche a perder ella dijo esa noche los cinco comieron conejo y la última de las barritas energéticas no era mucho pero terminus estaba ahora a sólo un día de viaje e incluso si no fuera real seguramente habría algunas tiendas o casas cerca rick y michonne se sentaron junto al fuego después de comer y kaila se sentó en el auto con carly jonathan kaila acostado en el asiento del pasajero y jonathan atrás con la cabeza en el caso de kaila podrías contarme una historia preguntó jonathan quieres una historia carlo dijo kaila es feliz respondió por supuesto si quieres que así sea entonces sí feliz historia kaila sonrió y acarició el cabello de jonathan bueno ella empezó había una vez una pequeña colonia de hormigas donde una hormiga inventora muy trabajadora y agradable siempre causaba problemas en la colonia nunca tuvo la intención de hacer que la presión arterial de todas las demás hormigas se disparara sino que sólo intentaba ser útil no es lo mismo que bichos preguntó carl bueno discúlpanme por estar recién terminado de los cuentos antes de dormir kaila se defendió con una sonrisa kaila se rió y jonathan también recuerdo que los niños en la sala de pediatría tenían montones de estos libros llenos de historias que hacían que sus padres leyeran una y otra vez kaila se rió el auto se llenó de risas suaves y por un momento kaila no pensó en taril álex o terminus estaba escuchando las risas de los dos jóvenes el momento duró poco cuando kaila miró por el parabrisas delantero y vio a un hombre de cabello y barba grises parado detrás de rick con una pistola apuntando a él y a otro hombre con una apuntando a michonne inmediatamente tomó su arma cuando dos hombres más salieron de los árboles con armas automáticas levantadas y uno más golpeó la ventana junto a ella los tres saltaron sorprendidos y el hombre golpeó el cristal con un cuchillo el hombre abrió la puerta y agarró a kaila sacándola del vehículo y arrojándola al suelo él tomó su arma y la arrojó a un lado antes de levantarla por el cabello y arrojarla frente a ricky michonne aterrizó boca abajo pero se impulsó hasta quedar sentada y fue agarrada por uno de los hombres que estaba a un lado le puso el arma en la cabeza y la agarró con fuerza por la cintura mierda y estaba pensando en acostarme a pasar la noche en la víspera de año nuevo dijo el hombre que apuntaba a rick ahora quién va a contar conmigo el cuenta gotas e 10 mississippi 9 mississippi 8 mississippi entonces escuchó su voz su voz jose él dijo el corazón de kaila comenzó a acelerarse a mil millas por minuto cuando giró la cabeza y lo vio era daril era daril las lágrimas llenaron sus ojos mientras bebía de su vista él estaba allí a unos metros de ella sus ojos estaban pegados a ella y a la visión de alguien en el lamentable grupo tocando a su esposa y apuntándole con un arma a la cabeza espera le dijo daril a joe mientras miraba a ricky michonne me detendrás a las 8 daril joe le dijo a daril sólo espera este es el tipo que mató a low así que no tenemos nada de qué hablar dijo el hombre que sostenía a kaila lo que pasa hoy en día es que no tenemos nada más que tiempo habla en paz daril joe replicó estas personas vas a dejarlas ir daril le dijo a joe volviendo a mirar a kaila todo lo que quería era darle un puñetazo al tipo que tenía sus manos sobre ella tirarla a sus brazos y no soltarla nunca pero ricky michonne también tenían armas en la cabeza y él tenía que salvarlos a todos de una forma u otra estas son buenas personas creo que low no estaría de acuerdo contigo en eso respondió joe por supuesto que tengo que hablar por él porque tu amigo aquí lo estranguló en un baño quiere sangre señaló daril mientras dejaba su ballesta lo entiendo y créame hombre daril no lo hagas kaila lloró mientras luchaba contra el agarre del hombre pero él la abrazó con más fuerza daril se giró para mirar a kaila no no lo haces cariño dijo en voz baja mientras levantaba una mano y agarraba su pecho ella luchó contra su agarre pero él era demasiado fuerte aquí tenemos un luchador le gruñó al oído me gusta déjala ir daril advirtió peligrosamente al hombre antes de volverse hacia joe todos ellos este hombre mató a nuestro amigo y dices que es buena gente mira eso eso es mentira dijo joe es mentira el hombre que sostenía a kaila la arrojó a un lado mientras el otro hombre golpeaba con la culata de su arma el estómago de daril daril kaila gritó mientras los dos hombres lo arrastraban hacia al auto enseñenle muchachos enseñenle hasta el final joe se burló kaila se levantó y corrió hacia ellos e intentó quitárselos de encima pero terminó recibiendo un cogazo en la cara cayó de nuevo al suelo y luego sintió que la levantaban de nuevo le sujetó los brazos detrás de la espalda y la obligó a mirar como el otro hombre golpeaba a daril estás mirando cariño preguntó el hombre mientras la abrazaba con fuerza el otro hombre le dio un puñetazo en la cara de daril y lo arrojó dentro del auto haciéndolo caer al duro suelo kaila luchó contra el agarre cuando el quinto hombre sacó a carly jonathan del auto déjalos ir kaila suplicó luego el hombre que la sostenía le aseguró un brazo con fuerza alrededor de su cintura y usó el otro para desabrocharle la chaqueta o no y por favor no y pensó su gran mano se deslizó debajo de su camisa y subió hasta su pecho hombre vas a ser muy divertido si se o cerró los ojos con miedo cuando se escuchó un disparo al mirar vio a joe agarrándose la nariz mientras rick se levantaba rick le lanzó un puñetazo a la cara del pedazo de mierda pero el hombre se giró hacia atrás y tiró a rick al suelo daril estaba en el suelo y recibió otro puñetazo en la cara cuando kaila sintió que la mano del hombre abandonaba su camisa al mirar hacia abajo vio que tenía un cuchillo en la cintura ella podría agarrarlo sólo tenía que ser rápida y esperar el momento adecuado ese momento fue cuando rick hundió sus dientes en la yugular de joe y literalmente le arrancó la garganta en el momento en que sucedió kaila levantó el codo y golpeó al hombre en la cara antes de agarrar su cuchillo él tropezó hacia atrás y ella le dio una patada en el trasero antes de acercarse y clavarle el cuchillo en el pecho escuchó otro disparo y luego otro así que cuando se levantó ya había un hombre con vida al darse vuelta vio a daril apoyado contra el auto mientras él se levantaba y ella corrió hacia él dio casi dos pasos desde el auto antes de que ella estuviera en sus brazos la abrazó tan fuerte como sus brazos le permitieron y hundió la cara en el hueco de su cuello los brazos de kaila estaban apretados alrededor de su torso y su rostro estaba escondido en su pecho daril gritó con lágrimas corriendo por sus mejillas está bien le dijo estás bien estoy aquí estoy aquí estoy aquí ella se echó hacia atrás y lo miró poniendo sus manos a los lados de su cara y luego deslizándolas hacia el cabello en la parte posterior de su cabeza estás vivo dijo mientras lo acercaba más tú también respondió sin siquiera pensar en ello kaila acortó la distancia entre ellos y presionó su boca contra la de él él le devolvió el beso inmediatamente agarrando su chaqueta y acercándola aún más a su cuerpo después de la prisión y de perder a bet daril realmente perdió la esperanza de encontrarla pero ella estaba viva y en sus brazos donde pertenecía esa noche kaila se quedó dormida acurrucada junto a daril junto al auto una vez que ella tuvo un sueño lo suficientemente profundo él la levantó al estilo nupcial y la metió en el auto para que estuviera más cómoda kaila estaba dormido en el regazo de michonne y jonathan estaba profundamente dormido en la última fila de asientos daril la cubrió con una manta y la besó en la cabeza él la respaldaba a la mañana siguiente el grupo siguió las vías del tren ricky michonne lideraban el camino con carly jonathan en el medio y daril y kaila atrás daril tenía su brazo alrededor de sus hombros y ella tenía un brazo alrededor de su cintura su cabeza estuvo apoyada en su hombro por un momento y él presionó sus labios contra su cabello necesitas una lucha bromeó kaila se rió entre dientes lo dices tú ella respondió mientras levantaba la cabeza para mirarlo tenía un ojo morado y algunos cortes en la cara pero aparte de eso no estaba demasiado golpeado realmente podría recibir una paliza ella se inclinó y lo besó en la cara justo en las marcas que tenía la noche anterior te amo dijo ella sonrió te quiero más kaila lo besó suavemente antes de volver a apoyar la cabeza en su hombro llegaron a terminus un poco antes del atardecer y en lugar de seguir las vías del tren directamente hasta allí encontraron la cerca que lo rodeaba y entraron por el costado una vez que miraron a su alrededor treparon con kaila en último lugar y daril ayudándola a bajar al otro lado se abrieron paso por la zona y encontraron la entrada de un edificio donde una mujer mayor estaba transmitiendo un mensaje de radio ella le estaba diciendo a la gente cómo encontrar terminus una vez que echaron un vistazo rápido a su alrededor ricky dio a conocer su presencia hola él dijo hola las otras personas que estaban al otro lado de la habitación haciendo carteles e indicaciones para llegar al lugar se voltearon hacia ellos bueno apuesto a que albert está vigilando el perímetro dijo uno de los hombres más jóvenes mientras arrojaba un lápiz sobre el escritorio y se acercaba escuchaste robarnos no ricky respondió queríamos verte antes de que tú nos vieras tiene sentido normalmente hacemos esto donde las vías se encuentran bienvenido a terminus soy garret parece que has estado viajando por un buen tiempo lo hemos hecho soy rick esos son carl daril kaila jonathan y michone garret saludó a todos con la mano estás nervioso lo entiendo todos éramos iguales vinimos aquí en busca de refugio es para eso que estás aquí sí bien lo encontraste hola alex esto no es tan bonito como el frente no tenemos nada que ocultar pero el carro de bienvenida es mucho más lindo se acercó otro hombre que kaila supuso que era alex se puso tensa ante el uso del nombre de su padre alex puede responder algunas preguntas pero primero necesitamos ver las armas de todos si pudieras dejarlas frente a ti rick miró a los demás antes de aceptar mientras desenfundaba su arma y la dejaba kaila sacó su arma y la dejó en el suelo con su cuchillo una vez que las armas de todos estuvieron en el suelo los cinco fueron cacheados daril mantuvo un ojo en kaila después de lo que pasó anoche después del cacheo les devolvieron sus armas y los guiaron afuera donde varias personas estaban comiendo y una mujer mayor estaba cocinando carne en una parrilla daril volvió a rodear a kaila con su brazo de manera protectora mientras caminaban con jonathan parado cerca de los dos una vez afuera kaila miró a su alrededor e inmediatamente notó a una mujer que llevaba un poncho el poncho de daril mirando hacia la parrilla vio la dura mirada de rick su mano inmediatamente fue a su funda lo cual fue lo correcto porque rick le quitó el plato de las manos a terminus alex y le puso una pistola en la cabeza mientras sostenía un reloj el reloj que hercel le dio a glen kaila inmediatamente levantó su arma y daril levantó su ballesta kaila siguió a la multitud y sacó su ar de dónde diablos sacas este reloj rick exigió mientras kaila observaba su entorno había un francotirador en el techo y todos los que estaban sentados en las mesas tenían un arma en alto en ese momento deberían haberlo sabido para un lugar que acepta a todos apenas había gente alrededor rick volvió a preguntar de dónde sacó alex el reloj y dijo que se lo quitó a un caminante muerto qué pasa con el equipo antidisturbios ese poncho rick cuestionó le quité el equipo antidisturbios a un policía muerto dijo una voz era garret saqué el poncho de un tendedero rick qué quieres dónde está nuestra gente no respondiste la pregunta después de que garret dijo eso comenzaron a sonar los disparos kaila agarró a jonathan y lo jaló detrás de ella mientras disparaba algunas balas eliminando a varios residentes de terminus con mucha facilidad daril la agarró del brazo y la arrastró consigo mientras su mano agarraba a jonathan en el proceso corrieron hacia la salida pero los francotiradores en los tejados los encerraban disparando al suelo frente a ellos kaila levantó su arma y disparó a dos francotiradores mientras corrían lo que los ayudó pero no fue suficiente corrieron en otra dirección pero los francotiradores hicieron lo mismo una y otra vez para llevarlos a donde querían que fueran que era la valla por la que entraron en la valla había guardias de terminus alineados con armas el grupo se detuvo en seco y daril acercó a kaila a él se negó a perderla de nuevo suerte en sus armas ahora gritó garret después de unos momentos el grupo dejó sus armas en el suelo líder del anillo a tu izquierda el vagón del tren vete ordenó garret haces lo que te decimos y el niño se va contigo o muere y tú terminas allí de todos modos rick se giró y caminó hacia el vagón del tren ahora el arquero kaila miró a daril ella asintió ir ella susurró si quieres que ella viva te sugiero que hagas lo que te decimos daril le lanzó una mirada de garret antes de darle un beso en la frente a kaila y seguir a rick ahora el samurái michonne siguió a daril ahora el francotirador kaila miró a jonathan y karl antes de caminar hacia el vagón del tren párate en la puerta líder del ring arquero samurái tirador certero en ese orden daril se giró y observó como kaila se acercaba con cautela antes de ocupar su lugar detrás de michonne vamos niños karl y jonathan caminaron lentamente hacia los vagones del tren jonathan miró a kaila en busca de ayuda pero ella no había nada que pudiera hacer el líder del ring abre la puerta y entra entraré con mi hijo rick respondió no nos obligues a matarlo ahora rick dio un paso adelante abrió la puerta y entró daril lo siguió y luego mechonne y kaila daril la trajo a kaila hacia su pecho tan pronto como estuvo dentro y la rodeó con sus brazos ella le devolvió el abrazo cuando carl y jonathan intervinieron kaila se separó de daril y alcanzó a jonathan quien corrió a sus brazos lo abrazó contra ella cuando vio a otras personas saliendo de las sombras eran glena y magie y algunos rostros desconocidos al miar dijo glen estás aquí respondió kaila son nuestros amigos magie les dijo cuando vieron las expresiones en sus rostros cuando vieron a la gente nueva ellos ayudaron a salvarnos ahora sus amigos nuestros dijo daril mientras pasaba un brazo alrededor de la cintura de kaila por cuánto tiempo será eso el hombre pelirrojo intervino no dijo rick cuando se enteren se sentirán estúpidos averiguar que se hizo un breve silencio antes de que rick respondiera están jugando con la gente equivocada escena retrospectiva kaila se sentó con ángela su mejor amiga de la escuela secundaria y compañera de emergencias médicas tumbadas afuera en su pequeño jardín detrás de su edificio de apartamentos absorbiendo los rayos del verano de georgia estaban disfrutando de su primer día libre desde que empezaron a trabajar en el hospital local de columbus finas láminas de sudor cubrían su piel caliente que sin duda estaría bronceada al final del día el cielo estaba despejado el color azul celeste se extendía para siempre por el cielo kaila tomó su telado en la pequeña mesa entre ella y ángela el exterior del vaso cubierto de agua con cuidado de no dejarlo caer se sentó para tomar un sorbo la bebida fría le hizo sentir bien en la garganta y la ayudó a refrescarse un poco qué hermoso día ángela dijo mientras pasaba una mano por su cabello negro hasta los hombros sus gafas de sol cubrían sus ojos azul oscuro pero casi el resto de ella estaba expuesto ya que llevaba un bikini de lunares rojo y blanco su cuerpo estaba lleno de curvas saludables que no tenía miedo de hacer alarde porque su autoestima estaba por las nubes kaila llevaba un traje de baño morado y gafas de sol también su piel se sentía un poco asquerosa por la mezcla de sudor y protector solar lo sé kaila estuvo de acuerdo mientras se recostaba el calor ya casi no me molesta adaptación amigo mío finalmente encontramos nuestro hogar kaila sonrió ante la palabra su hogar antes de esto era un dormitorio universitario y antes de eso estaba con su padre abusivo ahora se sentía realmente como en casa su mejor amiga dormía al otro lado del pasillo ella podía dormir con la puerta de su habitación abierta y ahora no comían una dieta de fideos ramen y cereales sin leche como lo hacían en la universidad cuánto tiempo crees que pasará hasta que estemos hartos el uno del otro ángela preguntó con tono burlón seis meses ambas jóvenes se rieron le doy un poco más de tiempo ángela dijo una vez que dejó de reír eres como la hermana que nunca tuve eres como la familia que nunca tuve dijo kaila con un tono sombrío ángela la miró y su sonrisa desapareció se acercó y tomó la mano de su mejor amiga ella dijo esta es tu vida ahora tú y yo y el hospital y los días libres en verano bajo el sol con té helado nunca más tendrás que pensar en él kaila sonrió y asintió tienes razón por supuesto que tengo razón siempre tengo razón kaila se rió y se recostó en su silla siempre me tendrás kaila pase lo que pase eres mi hermana oh presente kaila no estaba segura de por qué ese recuerdo inundó su mente en ese momento cuando estaba sentada en un vagón de tren haciendo armas con su cinturón y cordones de zapatos tal vez fue porque ese recuerdo era de hace tanto tiempo que parecía hace cinco vidas pero era uno de sus recuerdos más felices muchos de sus recuerdos más felices estaban asociados con su vida antes del apocalipsis con ángela hubo recuerdos felices después del turno todos asociados con el grupo y daril pero ángela fue su apoyo en los momentos difíciles de su vida antes de convertirse en una sobreviviente del apocalipsis ángela estuvo allí cuando era sólo una sobreviviente una sobreviviente de abuso y depresión si no fuera por ángela kaila probablemente no estaría aquí hoy aunque en el mundo actual a veces parecía mejor estar muerta pero kaila tenía a daril a su marido y ahora jonathan a quienes cuidar y a todo un grupo que era su familia sabía que para ellos estar vivo valía la pena la lucha diaria muy bien tenemos cuatro de esos idiotas en camino sonó la voz áspera de daril al mirar hacia arriba kaila vio donde estaba él en la entrada del vagón del tren vigilando kaila se levantó arrastrando a jonathan con ella estaba armado con un trozo de madera afilado en su mano derecha todos ustedes saben qué hacer dijo rick mientras el grupo adoptaba una postura defensiva kaila miró a su alrededor por un momento estaban ella daril jonathan rick carl mangie glen sasa pop tara michonne rosita eugene y abraham 13 de ellos contra quién sabe cuántos hay en total una parte de ella estaba preocupada la otra parte sabía que eran capaces de cualquier cosa primero ve por los ojos luego por la garganta añadió rick mientras se paraba junto a la puerta kaila mantuvo a jonathan escondido detrás de ella para mantenerlo a salvo a pesar de que él parecía mucho más tranquilo que ella en ese momento pon la espalda contra la pared en cada extremo del auto ahora una voz retumbó desde afuera daril dio un paso atrás para estar parcialmente frente a kaila mientras el grupo se preparaba para que se abriera la puerta frente a ellos sólo que no fue así en cambio la luz del sol entró repentinamente desde arriba todos miraron hacia arriba para ver un pestillo abierto un bote de metal cayendo a través de la abertura y aterrizando en el centro de los pies de todos abraham registró lo que era inmediatamente y gritó a todos que se movieran kaila se giró y empujó a jonathan contra una pared para protegerlo de la explosión que se produjo segundos después el humo llenó el auto haciendo que kaila tosiera y tuviera arcadas por el olor su visión se volvió borrosa por un momento mientras se giraba para mirar frente a ella la puerta del auto se abrió y dos hombres entraron y agarraron a rick y daril kaila inmediatamente se abalanzó hacia ellos al igual que michone ambas clavando las púas de su cinturón en la carne michone logró tomarle la cara mientras kaila clavaba la suya en la espalda del hombre ambos hombres aullaron de dolor y de repente kaila y michone fueron apartadas de ellos kaila luchó contra el agarre mientras era arrastrada lejos de daril daril ella gritó kaila gritó mientras lo arrastraban afuera luchó contra el agarre de sus brazos tratando de darse la vuelta para ver a su esposa el hombre lo golpeó en la cabeza y lo arrojó al suelo luego la termita saltó del vagón del tren y levantó a daril nuevamente antes de obligarlo a caer nuevamente al suelo a unos metros de distancia para poder atar a daril daril el hombre que tenía a kaila la arrojó contra la puerta del auto y su cabeza la golpeó lo que la hizo caer al suelo la adrenalina corría por sus venas haciendo que el dolor pasara desapercibido mientras se levantaba y salía a trompicones ella no fue su intención entre la desorientación por el humo y el golpe en la cabeza no podía ver bien el descenso desde el coche hasta el suelo fue corto pero el cemento le lastimó las rodillas y las manos al mirar hacia arriba vio que los únicos hombres alrededor eran los cuatro hombres a quienes daril llamó hace minutos el resto del área estaba despejada kaila consideró huir pero estos hombres no dudarían en dispararle e incluso si ella escapara cómo salvaría a los demás en lugar de correr kaila rodó hacia un lado mientras su lesión en la cabeza hacía que su cerebro se sintiera lleno de niebla sin embargo cuando se dio la vuelta vio una figura parada cerca de una cerca junto a uno de los edificios se dio cuenta de que era una mujer por su figura y su cabello largo kaila no pudo distinguir el rostro de la persona pero de repente cayó al suelo no como si se hubiera desmayado sino en lo que parecía shock kaila intentó entre cerrar los ojos para ver cómo era la mujer pero de repente dos manos la agarraron y la arrojaron de regreso al vagón del tren aterrizó en el suelo con un ruido sordo y la puerta se cerró detrás de ella con un fuerte portazo jonathan corrió a su lado y le puso las manos sobre los hombros kaila preguntó está sangrando llevándose una mano a la frente sintió el líquido rojo pegajoso en su piel junto a la línea del cabello antes de que ella pudiera decir algo jonathan se quitó la camisa con botones que llevaba sobre la camiseta y se la puso donde ella estaba sangrando aplica presión para frenar el sangrado verdad preguntó jonathan parece que todo el tiempo que pasó en la enfermería de la prisión estaba dando sus frutos buen chico dijo kaila mientras cerraba los ojos oye no duermas podrías sufrir una conmoción cerebral kaila abrió los ojos nuevamente y le quitó la mano de la cabeza sosteniendo la camisa en su lugar mientras se sentaba estás bien preguntó michonne mientras se agachaba a su lado viviré kaila le dijo mientras miraba a su alrededor daril rick glenn y bob se habían ido el estómago de kaila cayó al ver dónde podrían estar y lo que la gente de aquí les estaba haciendo pero sabía que ahora no era el momento de llorar o sentirse triste todavía estaban atrapados pasaron unos minutos donde kaila sostuvo la camisa de jonathan contra su cabeza mientras se sentaba contra el vagón del tren mientras otros trabajaban en sus armas caseras jonathan se sentó a su lado con la cabeza apoyada en su hombro nadie dijo mucho de nada pero el silencio fue repentinamente roto por una voz afuera de espaldas contra la pared nada gracioso esta vez bramó una voz o dispararemos kaila se puso de pie con jonathan mientras todos se ponían más heridos más a la defensiva la puerta del auto se abrió y esta vez había varios hombres con a 47 apuntándoles nadie se atrevió a enfrentarlos cuatro de ellos estaban en otro lugar jonathan apenas medía cinco pies de altura y kaila tenía una lesión en la cabeza estaban demasiado débiles para enfrentarse a seis tipos con armas automáticas tú con la herida en la cabeza dijo el hombre al frente mientras bajaba su ar ven con nosotros la mano de jonathan apretó la camisa de kaila mientras todo su cuerpo se tensaba porque exigió podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil dijo otro hombre kaila miró a todos los que la miraban con expresiones de miedo rápidamente miró atentamente a todos observando sus rasgos era su manera de recordar a todos en caso de que nunca los volviera de ver si lo vuelves a ver dile a daril que lo amo kaila les dijo antes de dar un paso adelante kaila no jonathan gritó mientras se aferraba con más fuerza a ella ella se agachó y trató de quitárselo de encima pero no pudo kaila corrió y le quitó al joven de encima kaila salió del carrito y fue instantáneamente sujeta con fuertes agarres alrededor de sus brazos antes de que le ataran las manos detrás de ella los hombres siguieron su prólogo pero kaila no se atrevió a darse la vuelta y mirar al grupo cuando escuchó que la puerta se cerraba todo lo que escuchó fue a jonathan gritar su nombre una vez más antes de que la arrastraran hacia uno de los edificios cuando estuvo en el edificio sólo un hombre estaba con ella cuando la obligó a entrar a la habitación era un nivel con paredes blancas y grandes paredes de concreto con algunas mesas y sillas esparcidas por todos lados en el interior una mujer estaba de espaldas a kaila cuando entró la mujer tenía cabello negro que le llegaba hasta los homóplatos y era de figura delgada vestía jeans y una camisa negra sin mangas eso es todo lo que kaila podía ver desde el ángulo que tenía pero luego se dio la vuelta y casi se desploma su corazón se detuvo el tiempo se detuvo el mundo se detuvo la respiración de kaila se detuvo de repente kaila estaba de rodillas cuando la sensación en sus piernas desapareció tú eres como murmuró kaila ángela ángela corrió hacia ella y kaila se levantó para que su mejor amiga perdida hace mucho tiempo pudiera abrazarla kaila todavía estaba contenida y no pudo devolver el gesto aunque quisiera estás vivo dijo mientras daba un paso atrás de ángela parecía mucho mayor de lo que era pero este mundo le hacía eso a una persona su cabello era más largo y fino su rostro desgastado y cansado y las curvas que alguna vez tuvo ya no estaban allí sí ángela dijo entre lágrimas mientras asentía nunca pensé que te volvería a ver cómo es una larga historia de repente kaila recordó donde estaban y ángela notó el cambio de expresión en el rostro de su amiga don podrías darnos un minuto ángela le preguntó al hombre que trajo a kaila pero comenzó don por favor el hombre suspiró y luego salió una vez que estuvo fuera de la vista y del oído ángela sacó un cuchillo para cortar las ataduras de kaila no es lo que piensas comenzó ángela no estoy con esta gente entonces qué estás haciendo aquí preguntó kaila mientras se frotaba las muñecas ahora libres estaba con un grupo más grande regresaba aquí después de dejar mississippi hace mucho tiempo y los conocí en alabama estábamos tratando de llegar a atlanta y nos topamos con tantos obstáculos en el camino que les contaré más tarde de todos modos finalmente llegamos a georgia y estábamos a unas pocas millas de aquí cuando nuestro campamento que habíamos establecido fue emboscado por un grupo de tipos nos dispersamos y terminé sólo en esta dirección sin suministros débil por la deshidratación y casi sin comida cuando uno de los bandidos me alcanzó lo intentó pero una de las personas de aquí me rescató y me trajo de regreso apenas había pasado un mes desde que llegué aquí pero quería hacerlo déjalo en el momento en que descubrí lo que hicieron aquí que hacen aquí kaila la interrumpió ángela hizo una pausa por un momento son caníbales kaila el mundo se detuvo de nuevo ahora sabía a dónde llevaron a daril rick glenn y bob fueron llevados al matadero alejándose de su amiga kaila se acercó a la pared y vomitó vomitó la poca comida que tenía en el estómago y le dolía la nariz ángela corrió hacia ella y le apartó el pelo del camino kaila puso una mano contra la pared para apoyarse y la otra sobre su estómago mientras todo salía de su estómago una vez que todo estuvo en el suelo kaila retrocedió y se limpió la boca estás bien ángela preguntó mientras ponía una mano en el hombro de su amiga porque no te fuiste preguntó kaila ignorando la pregunta de ángela no sabía qué hacer si me iba no tenía a nadie tenía miedo de que esos bandidos me encontraran otra vez antes estaba solo y no quería volver a estarlo me dejaron quedarme aquí y dijeron no tuve que participar en su estilo de vida aquí casi no he hablado con nadie y sólo he salido de mi habitación estos últimos días fueron muy comprensivos conmigo y todavía no entiendo por qué kaila se tomó un momento para procesar toda la información frente a ella su mejor amiga estaba viva y vivía con caníbales que simplemente arrastraron a su marido y a sus amigos lejos de ella todavía no podía creer que ángela estuviera realmente viva pero la prueba viviente estaba justo frente a ella mirar comenzó kaila se llevaron a algunos miembros de mi grupo no sé dónde pero necesito recuperarlos no sé antes de que ángela pudiera decir más estalló la explosión el suelo tembló y tropezaron pero rápidamente se pusieron de pie qué demonios fue eso preguntó kaila no sé ángela respondió kaila miró a su alrededor y vio una escalera hacia el techo en la pared aquí dijo mientras corría hacia la escalera comenzó a subir abriendo un pestillo en el techo una vez en la parte superior para llegar al techo en el extremo izquierdo kaila vio un fuego que comenzaba a encenderse junto a las vallas que ahora estaban caídas y una manada de caminantes entrando a terminus kaila miró a su alrededor y buscó a daril y a los otros tres pero no estaban a la vista ángela llegó al techo y miró hacia dónde miraba kaila ay dios mío ella jadeó hacía mucho tiempo que no veía tantos caminantes tenemos que volver a mi grupo es hora de irnos kaila corrió hacia la escalera pero se detuvo tienes un arma ella preguntó ángela sacó una pistola de la cintura de sus jeans qué tal un cuchillo ángela se llevó la mano al tobillo y sacó una espada de una funda en el tobillo déjamelo hasta que pueda encontrar algún tipo de arma por ahí dijo kaila ángela le entregó el cuchillo cuál es nuestro plan de juego vemos cómo es afuera y luego vamos a buscar a mi grupo no me iré sin ellos y si es demasiado peligroso lo tocaremos de oído los disparos llenaron el aire seguidos de gritos y gritos haciendo que el exterior pareciera una zona de guerra kaila presionó su oreja contra la puerta y escuchó los sonidos de los caminantes acercándose tenemos que irnos ahora dijo kaila puedes tomar el punto ángela asintió fue hacia la puerta y la abrió miró a izquierda y derecha con el arma levantada y apuntada está vacío ella dijo kaila salió y las dos chicas corrieron por el pasillo pasaron corriendo por los edificios y se dirigieron a donde estaban algunos de los jardines toda la gente de terminus parecía estar en otra parte muy probablemente lidiando con la brecha en las vallas y tratando de controlar la situación de los caminantes en qué dirección estaba el vagón del tren antes de que ángela pudiera responder varios caminantes doblaron la esquina más adelante de esa manera ángela dijo mientras miraba a los caminantes apuntó su arma y disparó algunas balas matando con éxito a los caminantes justo enfrente pero siguieron más tendremos que dar la vuelta vámonos entonces antes de que aparezca más compañía dijo kaila mientras las chicas se daban vuelta y corrían en la dirección opuesta doblaron una esquina unos metros más abajo y se encontraron cara a cara con tres caminantes kaila clavó su cuchillo en la cara del primero sin dudarlo pateando la rodilla del segundo y clavando su espada en el siguiente ángela usó el mango de su arma para sacar el otro salvando balas con éxito una vez que estuvieron abajo las dos chicas corrieron hacia donde estaba la cerca pero antes de llegar al final del camino un gran grupo de caminantes apareció al final atrás 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 kaila gritó mientras ella y ángela se giraban sólo para encontrarse con más caminantes el corazón de kaila comenzó a latir con fuerza ante la situación pero luego vio una puerta que conducía al interior a través de allí le dijo ángela mientras señalaba la puerta la abrió y entró corriendo cerrando la puerta de golpe una vez que ángela estuvo a salvo dentro kaila cerró la puerta y retrocedió cuando los caminantes comenzaron a golpearla las chicas contuvieron el aliento cuando se dieron la vuelta y se encontraron en una habitación abierta llena de estantes y velas apagadas kaila no quería perder el tiempo examinando la habitación y se volvió hacia ángela muy bien en qué dirección desde aquí hasta los vagones del tren preguntó mientras ángela revisaba las balas de su aire ángela levantó la vista y miró a kaila una mirada que no era buena por lo que parece todos los caminos hacia el vagón de tren en el que te tenían están cortados por todos los caminantes ángela tengo que volver con ellos argumentó kaila lo sé pero todos los caminos que he tomado te han inundado con esas cosas yo digo que lleguemos a la cerca salgamos y avancemos alrededor del perímetro para ver si salieron crees que podrían haber salido más personas kaila pensó en todo lo que ella y el grupo han pasado estos últimos dos años cada miembro de su grupo era capaz y probablemente ya estaban fuera de la valla pero kaila no podía evitar la sensación de que daril glenn bob y rick estaban en otro lugar luego estaba jonathan que sólo tenía nueve años y recientemente se había reencontrado con el mundo más allá de una valla la culpa que sentiría si se fuera sin su familia la mataría está bien vamos kaila sintió vacilante ángela vio esto y abrazó rápidamente a su amiga estará bien dijo antes de alejarse y abrir la salida las chicas se abrieron camino hasta la valla pero cuando finalmente la alcanzaron kaila escuchó que la llamaban por su nombre al girarse kaila miró a su alrededor pero sólo vio un grupo de caminantes que se acercaban y llamas en los edificios que causaban que el humo negro llenara el aire kaila la voz gritó de nuevo kaila miró a su alrededor y la vio estaba en el extremo derecho a unos metros de distancia y a primera vista kaila pensó que era un caminante hasta que comenzó a correr hacia ella era carol y había caminantes dirigiéndose hacia ella ángela dame tu ar kaila gritó mientras le tendía la mano a ángela ángela obedeció y le entregó el arma que kaila usó para eliminar a algunos de los caminantes que se acercaban a carol date prisa carol gritó kaila carol llegó a la valla y kaila sintió que sonreía al ver a uno de los miembros de su grupo tenemos que superarlo dijo kaila mientras el gran grupo de caminantes se acercaba carol se quitó el poncho grande que tenía encima y lo arrojó encima de la cerca los cubriré a ustedes dos superenlo dijo kaila mientras apuntaba a los caminantes que se acercaban ella disparó las balas mientras ángela y carol subían y una vez que estuvieron a salvo kaila se quedó sin balas se dio la vuelta y trepó la valla balanceando las piernas justo cuando los dedos de un caminante le rozaban la pierna aterrizó en el césped junto a carol quien la miró con una expresión difícil de leer hiciste todo eso le preguntó kaila sí carol respondió kaila sonrió y abrazó a sus amigas sorprendiendo a carol carol le devolvió el abrazo pero se dio cuenta de que kaila no debía haber sabido que ella fue quien mató a karen y david quién es este carol preguntó mientras sus ojos se posaban en ángela esta es ángela kaila respondió mientras soltaba a carol ella es una vieja amiga mía de antes la encontré en uno de los otros vagones del tren carol le creyó pero ángela miró a kaila cuando escuchó la mentira kaila le dijo hablaremos de eso más tarde pero sigue el juego por ahora mira ángela asintió viste si los demás salieron kaila le preguntó a carol no pero si lo hicieran probablemente irían en esa dirección carol respondió señalando hacia el este bueno sigamos adelante las tres mujeres comenzaron a caminar y llegaron a la línea de árboles en minutos no fue hasta que los latidos del corazón de kaila disminuyeron y el impacto de los acontecimientos del día pasó que se dio cuenta del calor que hacía el sudor goteaba de su frente y empapaba su cuerpo por todas partes haciendo que su ropa se pegara a su cuerpo sintió lo cansados y doloridos que estaban sus músculos y lo agotada que se sentía sin energía desde que tiró hacia arriba todo lo que le quedaba en el estómago sentía como si pudiera desmayarse en cualquier momento pero en el momento en que escuchó el sonido de voces familiares no muy lejos la energía y la emoción corrieron por sus venas ángela y carol también escucharon las voces y una vez que kaila captó el sonido de la voz que temía no haber vuelto a escuchar nunca más sus pies movían más rápido daril estaba apoyado contra un árbol mientras rick miraba al grupo quería regresar y acabar con el resto de la gente de terminus pero lo que realmente necesitaban era alejarse del lugar el único problema con eso era que kaila todavía estaba en el área y necesitaban encontrarla rápido daril se preguntó hacia dónde iría si no cuando saliera mientras su mente enumeraba las posibilidades escuchó el sonido de paso sobre las hojas giró la cabeza y miró hacia arriba y sintió como si alguien enviara un rayo de electricidad a través de sus venas kaila corrió hacia ella y ella sólo dio dos pasos cuando él la alcanzó ella estuvo en sus brazos en cuestión de cinco segundos desde el momento en que la vio por primera vez sus brazos rodearon su cuello mientras los suyos rodeaban su espalda baja y la levantaban del suelo enterró la cara en su cuello y sintió ganas de llorar algunas lágrimas se deslizaron por sus ojos pero no le importó kaila gritó una voz joven daril la dejó en el suelo para que ella pudiera mirar a su alrededor y ver a jonathan corriendo hacia ella una sonrisa apareció en su rostro mientras se alejaba de daril para mantener los brazos abiertos para jonathan corrió hacia ellos y le echó los brazos al cuello ella se puso de pie con él y miró a daril él tenía sus propias lágrimas en los ojos mientras la rodeaba con un brazo mientras los demás se acercaban a ella fue en ese momento que aparecieron carol y ángela los ojos de rick se posaron en carol la culpa de dejarla atrás llenó su estómago él se acercó a ella sus ojos fijos en los del otro hiciste eso preguntó ella asintió una vez y rick la abrazó susurrándole palabras de agradecimiento al oído daril abrazó a su esposa y a jonathan que todavía estaba en los brazos de kaila pensé que te había perdido él susurró pensé que te había perdido ella respondió mientras lo miraba daril le puso una mano en el costado de la cara y la besó en la frente cuando los demás notaron que ángela estaba parada a un lado esa es ángela explicó kaila mirando a rick y los demás ella es una amiga carol llevó al grupo de regreso a la cabaña donde estaba tire ese y rick y carl se reunieron con la bebé judith y sasa se reunió con su hermano fue una reunión emotiva llena de lágrimas de alegría kaila derramó las suyas al ver a todos juntos nuevamente ella tomó la mano de daril mientras caminaban hacia la cabaña jonathan se subió a él a cuestas la vista hizo que su corazón se desmayara y por primera vez desde que cayó la prisión todos estaban juntos el pensamiento hizo que kaila sonriera hasta que se dio cuenta de algo todavía echaban de menos a la granjera de pelo rubio que cantaba como un ángel cuando tenía 25 años kaila corrió su primer maratón con ángela en virginia todavía podía recordar con perfecto detalle caragota de sudor que se formaba en su cuerpo lo fuerte que latía su corazón el dolor ardiente que se extendía arriba y abajo por sus piernas mientras corría más y más lejos que pensó que nunca desaparecería esas eran las sensaciones estaba sintiendo mientras ella y el grupo avanzaban lejos de terminus caminaron todo el día después de su fuga y caminaron todo el día siguiente cuando se sentó al final del segundo día los pies la estaban matando y apenas podía creer que todavía estuviera sudando mientras kaila preparaba a jonathan para ir a la cama ángela se acercó a ella necesitamos hablar ella dijo kaila levantó la vista de jonathan y la miró sabía de que quería hablar su amiga todo el grupo todavía pensaba que ángela era otra prisionera en terminus no una residente kaila miró a jonathan quien comenzó a cerrar los ojos ella pasó los dedos por su cabello sucio hombrecito de la noche ella susurró te veo en la mañana kaila se levantó y le indicó a ángela que la siguiera todos estaban empezando a acomodarse para pasar la noche y daril estaba revisando el perímetro con glen permitiéndole escapar por unos momentos antes de que alguien notara la ausencia de ella y de ángela guió a ángela hacia el bosque acercándose lo suficiente como para que nadie escuchara su conversación pero manteniéndose lo suficientemente cerca como para poder ver la fogata simplemente no les vas a decir ángela le preguntó a kaila sabes sobre mí no veo qué diferencia hay kaila le dijo a su amiga mientras se apoyaba en un árbol no estabas matando y comiendo gente como lo hacían ellos estabas solo y asustado sin ningún otro lugar a dónde ir y sin nadie contigo entonces simplemente les vas a mentir mira si quieres decírselo es tu decisión pero si vas a hacerlo esperaría unos días más ya viste cómo estaba rick ángela asintió kaila tenía razón no había ningún daño en no revelarles a los demás que ella no era una prisionera en términos y si decía la verdad qué pasaría si sacaban conclusiones precipitadas antes de que ella pudiera explicarse podía contar con kaila y con suerte con daril ya que era el marido de kaila todavía no podía entender a kaila y daril la última vez que ángela la vio kaila no había estado buscando ningún tipo de relación ni una aventura de una noche ni una aventura y definitivamente no es algo serio ángela no había hablado mucho con daril de hecho apenas intercambió con él más de cinco palabras todavía tenía miedo de estar rodeada de tantas caras desconocidas y se ha quedado al lado de kaila durante los últimos días al regresar al campamento kaila se acomodó en su lugar junto a jonathan y se acostó de costado para ponerse cómoda antes de cerrar los ojos podía sentir la tierra a su alrededor la tierra en el suelo las hojas de los árboles los pinos en el aire podía oír los buros y los grillos el crepitar del fuego el susurro de las hojas cuando sus ojos estaban cerrados era como si todas las cosas malas de alguna manera se derritieran y ella se quedara tirada en el bosque rodeada de naturaleza y paz no había caminantes ni caníbales en ese momento desafortunadamente el momento duró poco cuando el chasquido de la rama de un árbol en el suelo hizo que kaila abriera los ojos de golpe inmediatamente se sentó y miró a su alrededor con las manos en el arma a su lado miró a su alrededor buscando la fuente del sonido pero no vio nada sabía que daril estaba caminando por el perímetro pero siempre estaba en silencio cuando patrullaba miró a su alrededor durante unos segundos más antes de volver a tumbarse e intentar dormir kaila estuvo dormida durante un par de horas cuando se despertó y daril estaba acostado a su lado él tenía su propio saco de dormir pero siempre dormía acerca de ella como siempre lo hacían aunque sus movimientos la despertaron físicamente ella no abrió los ojos porque sabía que él se sentiría culpable si supiera que la había despertado se movió con cuidado y silencio mientras se acostaba para pasar la noche quitándose la chaqueta y colocándola a su lado antes de ponerse cómodo antes de quedar completamente horizontal le dio un beso en la frente a su esposa te amo susurró antes de sentarse kaila sonrió y volvió a quedarse dormida a la mañana siguiente kaila se levantó primero para preparar el desayuno para todos ahora que estaban de nuevo en el camino todo lo que comían salía de una lata y les quedaba casi lo último de comida puso a hervir un poco de agua del fuego mientras miraba la comida frente a ella dos paquetes de fideos ramen una lata de judías verdes una lata de fríjoles y una lata de maíz dejó escapar un suspiro y luego se puso a trabajar hizo un agujero en el fondo de las judías verdes y el maíz con su cuchillo y les escurrió el líquido los puso en la rejilla sobre el agua para cocinarlos al vapor calentó los fríjoles al fuego y hirvió los fideos sirviéndolos juntos como una combinación una vez que tuvo toda la comida cocinándose todos comenzaron a despertarse daril se despertó primero y caminó hacia donde ella se arrodilló frente a la olla de agua revolviendo los fideos y besó la parte superior de su cabeza buen día dijo mientras se sentaba junto a ella mañana respondió a ella mientras miraba en su dirección por un momento antes de volver a mirar la comida ahora somos 17 con las varias incorporaciones a nuestro grupo creo que tenemos que empezar a cazar de nuevo daril miró la comida y después de un momento asintió con la cabeza tienes razón saldré después del desayuno puedo ir preguntó kaila mientras combinaba los fideos y los fríjoles en los platos daril dio vueltas a la idea en su cabeza por unos momentos tenía razón en cuanto a que el grupo necesitaba algo de carne real en su dieta los productos enlatados no iban a ser suficientes para todos todo el tiempo y un poco de proteína les vendría bien a todos aunque sabía que kaila era tan silenciosa como él cuando cazaba la llevaba consigo muchas veces después de que comenzaron a reconstruir la prisión daril sabía que podría cazar más si iba solo lo lógico era dejar a kaila con el grupo para poder traer la mayor cantidad de comida posible pero la parte egoísta de su cerebro quería traer a kaila con él para poder pasar un tiempo a solas con ella incluso si estuvieran caminando tranquilamente por el bosque tratando de conseguir algo de comida su presencia sería suficiente él simplemente la recuperó después de haber sido separado después de la prisión y luego pensó que la había perdido cuando regresó al vagón del tren en terminus y ella no estaba allí mientras estés callado daril le dijo con una sonrisa la parte egoísta de su cerebro ganó esta ronda después de que todos desayunaron comenzaron a empacar sus pertenencias y se prepararon para abandonar el campamento hola rick dijo daril mientras se ponía la chaqueta rick se giró y caminó hacia a daril kaila y yo vamos a salir y ver qué podemos hacer para traer algo de carne rick miró a kaila mientras hablaba con jonathan probablemente diciéndole que tendría que prescindir de ella por un tiempo está bien pero no vayas demasiado lejos rick le dijo a daril y no te vayas por mucho tiempo lo entendiste daril se dirigió hacia donde estaba kaila mientras terminaba de hablar con jonathan no tardaré le dijo al joven hasta que yo regrese quédate cerca de los demás tal vez hables con carlo con alguien más bueno respondió jonathan prometes que no tardarás prometo kaila le revolvió el pelo y se levantó cuando apareció angela a dónde vas preguntó ella su tono preocupado daril y yo vamos a ir a cazar dijo kaila no te preocupes volveremos pronto pero está bien besa tara por allí kaila giró a su amiga en dirección a donde tara estaba empacando sus cosas mientras hablaba con magie ella también es nueva en el grupo camine y hable con ella conozca a alguien dijo kaila mientras empujaba a su amiga hacia adelante tengo fe en ti no pasó mucho tiempo antes de que kaila y daril estuvieran en el bosque caminando silenciosamente y escuchando si había presas daril tenía mejor oído para este tipo de cosas que kaila pero tenía mejor ojo para las plantas comestibles buscó arbustos y enredaderas que tuvieran algún tipo de alimento comestible el aire a su alrededor y a daril estaba en silencio pero tenía que estarlo si querían regresar al grupo con algo de carne a los 30 minutos de abandonar el grupo daril logró conseguir algunas ardillas a medida que avanzaban kaila notó que daril constantemente revisaba el suelo en busca de algo al principio pensó que había huellas de animales pero luego recordó el ruido que escuchó la noche anterior y si ella lo escuchó él también daril kaila susurró en voz muy baja él giró la cabeza para mirarla sí anoche escuchaste algo mientras estabas vigilando o viste algo daril dejó de caminar acaso tú sí sólo una ramita que se rompió o algo así pero las palabras de kaila se desvanecieron daril vio la preocupación en su rostro e inmediatamente supo que estaba pensando en los determinus se acercó y puso sus manos a ambos lados de su cara oye ese infierno ya terminó le recordó estamos bien ahora kaila lo miró a los ojos y asintió y si es alguien o algo lo mataré antes de que se acerquen a ti añadió daril haciendo sonreír a kaila mi héroe dijo en broma mientras apoyaba sus manos sobre sus hombros y presionaba sus labios contra los de él se sintió también besarlo de nuevo ella lo escuchó colocar su ballesta y las ardillas antes de que sus manos encontraran su cintura ella envolvió sus brazos alrededor de su cuello por completo y se puso de puntillas para estar a la altura de él mientras su agarre sobre ella se hacía más fuerte él movió sus labios contra los de ella mientras profundizaba el beso se siente como si no la hubiera besado en mucho tiempo se sentía como si fuera un alcohólico que recaía en su bebida favorita y no podía tener suficiente daril logró decir mientras alejaba sus labios de los de él no podemos no aquí no ahora daril puso su frente contra la de ella lo sé dijo mientras la miraba vamos veamos qué más podemos conseguir después de pasar poco más de una hora lejos de los demás daril y kaila regresaron con una docena de ardillas y varios ciprox llenos de vallas las ardillas no tendrían mucha carne pero sería suficiente hasta que daril pudiera salir y cazar caza mayor cuando daril y kaila regresaron al grupo por primera vez sus pasos sorprendieron a los demás y lo siguiente que supieron fue que tenían varias armas de fuego apuntando en su dirección la pareja levantó las manos nos rendimos dijo daril todos bajaron sus armas y continuaron mientras daril y kaila se unían a ellos jonathan le hizo una seña y ella le tomó las manos mientras caminaban con glenn y magie pasó algo mientras estábamos fuera kaila preguntó a la pareja no respondió magie kaila miró hacia adelante y vio a ángela y tara hablando en voz baja entre ellas mientras caminaban provocando una sonrisa en kaila fue bueno ver a su amiga conocer a los demás miembros del grupo seguía preguntándose si debería contarles a ricky a los demás que ángela estaba en terminus pero al final del día se dio cuenta de que no había diferencia ángela dijo que no le causó ningún daño a nadie y kaila le creyó ella era la mejor y más antigua amiga de kaila el grupo no caminaba mucho después de que kaila y daril se reincorporaran al grupo cuando escucharon los gritos de ayuda desde algún lugar quienquiera que fuera no estaba muy lejos y el grupo inmediatamente se tensó kaila fue el primero en reaccionar vamos instó a su papá vamos el joven se desvió de la dirección de los gritos y rick lo persiguió el resto del grupo los siguió a los dos no pasó mucho tiempo para que el grupo llegara al lugar de los gritos una gran roca rodeada por varios caminantes que agarraban a un sacerdote de piel oscura que estaba encima y que intentaba frenéticamente liberarse del agarre de un caminante kail disparó primero eliminando a uno de los cinco caminantes rick y michonne eliminaron otros dos y kaila se separó de jonathan dejándolo con magie para eliminar al del extremo izquierdo usó su cuchillo y lo clavó en el cráneo del caminante logrando que su hoja se clavara en el hueso intentó sacarlo cuando notó que el último caminante venía hacia ella pero en el momento en que lo vio cayó hacia adelante había una flecha en la parte posterior de su cabeza con daril parado unos metros detrás del cuerpo caído mi héroe repitió kaila mientras sacaba su espada del andador cayó al suelo y daril y kaila regresaron al lugar donde se reunió el grupo magie estaba con glen y jonathan a un lado y rosita abraham y eugene al otro sasa bob y tírese en el centro y rick michonne daril kaila kaila y al frente con el sacerdote no te haremos daño kaila le dijo porque no bajas el sacerdote asintió y bajó de la roca pero tenía una expresión enfermiza una expresión que kaila y ángela conocían muy bien porque trabajaban en una sala de emergencias estás bien preguntó rick el sacerdote levantó un dedo y luego se giró hacia un lado el lado en el que estaba kaila y arrojó todo lo que tenía en el estómago sobre los zapatos de kaila kaila miró al frente mientras él vomitaba sobre sus zapatos el resto del grupo giraba la cabeza cuando trabajaba en el hospital esto ocurría cada dos días y no le importaba ya que fácilmente podía comprarse otro par de zapatos pero ha estado usando los mismos zapatos todos los días durante más de dos meses al ver dónde vomitó el sacerdote miró a la cara de kaila no parecía enojada pero sí molesta lo siento mucho se disculpó kaila le dedicó una sonrisa falsa mientras miraba sus pies daril a su derecha preguntándose si iba a explotar por completo o permanecer en calma está bien dijo ella a través de un suspiro cómo te llamas soy gabriel le dijo el sacerdote antes de mirar a los demás gracias por tus actos heroicos tienes algún arma contigo exigió rick con rostro severo gabriel se rió de la afirmación como si rick hubiera contado un chiste o hubiera hecho algún tipo de juego de palabras ingenioso parezco el tipo de hombre que tiene un arma no le damos a dos rizos acortados su apariencia sonó la voz de abraham no tengo armas de ningún tipo gabriel le dijo a él y al resto del grupo la palabra de dios es la única arma que necesito kaila no pudo evitar que la risa escapara de sus labios haciendo que gabriel la mirara no lamento le dijo ella sin quererlo y riéndose después de hacerlo es sólo que te salvamos de ser despedazado por cinco seres no muertos y todavía crees que hay un dios dios prometió una resurrección de los muertos señaló gabriel pero crees que dios haría que los muertos destrozarán y se comieran a los vivos tienes un campamento cuestionó rick interrumpiendo el encuentro entre kaila y gabriel gabriel miró a rick y luego al resto del grupo tengo una iglesia la iglesia no estaba lejos de donde el grupo encontró a gabriel a sólo 10 minutos a pie por el bosque kaila tomó la mano de jonathan mientras caminaban escuchando a rick gabriel y su esposo hablar más adelante podemos confiar en él sonó la voz de jonathan kaila lo miró sorprendida por la pregunta que salió de la boca del niño de 10 años él nunca había hecho ese tipo de preguntas antes y ella estaba un poco y sorprendida no lo sé cariño quizás pero todavía no pondría todo mi dinero en estas acciones culatas como la culata de un arma kaila se rió entre dientes no ese tipo de acciones te hablaré de ellas más tarde cuando el grupo llegó a la iglesia hicieron un rápido barrido para asegurarse de que estuviera completamente despejado y que gabriel no los estuviera atrayendo a algún tipo de trampa una vez que estuvo despejado kaila se sentó en los bancos de la iglesia con jonathan y carl quienes tenían a judith en su regazo medio escuchó a rick y gabriel hablar sobre el fácil comienzo de gabriel en el apocalipsis tuvo la suerte de tener una tonelada de comida enlatada en la iglesia de una coleta de alimentos enlatados que ocurrió justo antes de que la mierda llegara al ventilador hace dos años buscó en algunos lugares cercanos una vez que se acabó la comida en la iglesia pero ahora era el momento en que finalmente tenía que entrar en modo de supervivencia total el hombre nunca mató a un caminante y no dio un paso fuera de la iglesia durante los primeros meses después del brote kaila ni siquiera podía imaginar eso no salir por tanto tiempo salvo tal vez usar el baño le daría fiebre de cabaña al cabo de un par de días de llevar ese tipo de vida no mucho después de llegar a la iglesia rick llevó a sasa pop michonne y gabriel a buscar comida en un banco de alimentos cercano mientras que glenn tara ángela y magie fueron a una misión separada para ver si podían conseguir municiones en una armería cercana kaila dudaba que quedara algo en este momento pero tal vez la suerte estaría del lado del grupo hoy sólo regresa kaila le dijo a ángela te perdí una vez y no quiero volver a hacerlo regresaré en un instante ángela tranquilizó a su amiga antes de darle un abrazo una vez que todos se fueron la iglesia estaba casi vacía con la excepción de carol kaila daril carl jonathan judith y tire ese mientras kaila intentaba limpiar un poco sus zapatos debido a la enfermedad anterior de gabriel daril salió de atrás con galones de plástico vacíos estás listo para correr agua le preguntó daril hay un río no muy lejos de aquí aproximadamente a una milla tal vez a una milla y media es más fácil llenarlo allí que en el pequeño arroyo normalmente kaila habría dicho que sí pero sus ojos se posaron en jonathan que estaba con carl kaila sostenía a judith mientras jonathan sostenía su cuchillo en la mano examinándolo su mente saltó a su pregunta anterior y de repente recordó a lori su paternidad distante con carl que comenzó en la granja y continuó hasta la prisión hizo que el niño se volviera muy imprudente y rebelde por muy mal que se sintiera kaila por pensar en lori como una mala madre en cierto modo lo era ella constantemente huía de algún lugar y no vigilaba adecuadamente a carl hubo innumerables ocasiones en las que kaila terminó observando a carl después de la caída de la granja rehenne porque lori se preocupó demasiado por otra cosa creo que voy a quedarme aquí kaila le dijo a daril ayuda a tires y a cuidar a los niños deberías llevar a carol daril la miró por un momento seguro preguntó kaila asintió sí de hecho puedo llevar a jonathan al arroyo que gabriel mencionó en el camino hacia aquí y que estaba cerca para lavar mis zapatos de todos modos quería aprender sobre acciones eso hizo que daril levantara una ceja cepo kaila se rió sí te lo contaré más tarde ve con carol está bien daril se inclinó y le dio un beso rápido antes de recoger a carol y algunos galones vacíos más antes de despegar una vez que se fue kaila hizo lo que le dijo a daril y llevó a jonathan al arroyo que estaba a solo medio campo de fútbol de la iglesia daril tenía razón era demasiado pequeño para sacar agua tenía apenas un metro de ancho y no corría mucha agua debido a la falta de lluvia sin embargo hubo suficiente para que kaila se lavara el vómito de sus zapatos kaila se sentó junto al arroyo se quitó los zapatos y se puso a trabajar mientras jonathan miraba alrededor del área pero permaneció dentro de la vista de kaila mientras lo miraba tomó nota mental de cortarle el pelo sus mechones se estaban poniendo desgreñados hola jonathan dijo kaila mientras continuaba lavando sus zapatos llamando su atención si él respondió sé que las cosas están difíciles en este momento kaila comenzó mientras lo miraba pero quiero que me prometas algo bueno prométeme que pase lo que pase no desaparecerás de mí no irás corriendo ni nada de eso porque habría de hacer eso puedes prometerme jonathan pareció confundido por un momento pero asintió con la cabeza prometo kaila sonrió y volvió a lavarse los zapatos mientras él buscaba bichos escondidos debajo de las rocas en el arroyo gracias más tarde esa tarde ricky los demás que fueron a buscar comida regresaron con mucho de lo que habían ido a buscar todo estaba enlatado por supuesto pero había muchísimo fríjoles verduras frutas y por primera vez desde que cayó la prisión había variedad ya no sólo melocotones piñas maíz o guisantes había de todo fue una gran victoria kaila se sentó con daril a su derecha rodeándola con su brazo mientras comían mientras ángela y tara se sentaban detrás de ellos y jonathan delante de ellos jonathan estaba devorando su comida y kaila le dijo dos veces que se tomara un descanso te enfermarás dijo con una pequeña risa cuando vio un poco de comida en la comisura de su boca ella se inclinó hacia adelante le limpió la boca y le agarró la barbilla suavemente para que la mirara hoy me vomitaron encima una vez ella le recordó jonathan sonrió y asintió haciendo sonreír a kaila mientras se recostaba nuevamente en el abrazo de daril ella sintió que él le daba un beso en el costado de la cabeza y sonrió más ampliamente mientras apoyaba la cabeza en su hombro sintió que los últimos días de noches inquietas la alcanzaban cuando el cansancio la golpeó oye no te duermas dijo daril mientras la sacudía suavemente necesitas conseguir más comida te estás volviendo demasiado flaco kaila abrió los ojos ella se miró a sí misma y se dio cuenta de que él tenía razón sus costillas comenzaban a verse un poco y sus muslos eran pequeños sus manos eran huesudas como siempre lo habían sido en su vida y cuando se llevó una mano a la cara pudo sentir los pómulos realmente sentirlos dejando escapar un suspiro kaila volvió a comer la montaña de comida que tenía en su plato una vez que todos estuvieron instalados abraham se levantó y propuso un brindis a los supervivientes él dijo a los supervivientes repitieron todos mientras levantaban sus copas de vino de comunión y tomaban un sorbo excepto los niños por supuesto pero eso es todo lo que quiere ser cuestionó abraham todos lo miraron preguntándose a dónde iba con eso continuó diciendo que washington dc era el camino a seguir en busca de comida refugio suministros protección la posibilidad de una cura todo era muy intrigante y kaila quería todo eso no sólo para ella sino para todos especialmente jonathan apenas tenía una década viviendo en este mundo feo siendo privado de una infancia en lugar de andar en bicicleta con amigos y tomar helado los sábados comía alimentos enlatados en la iglesia en medio del bosque cuando abraham preguntó si el grupo se uniría a él rosita y eugene en su camino a dc hubo un largo silencio entre el grupo kaila quería ir pero no iba a ningún lado sin su familia de repente judí dejó escapar un ruido de bebé que es eso rick le preguntó todos se rieron entre dientes creo que ella sabe lo que voy a decir rick le dijo al grupo ella está dentro y si ella está dentro yo estoy dentro aunque nuevamente había una democracia entre el grupo si rick decía que iba a ir significaba que el grupo iba no se volverían a separar por nada si podían evitarlo después del brindis y terminar su cena kaila comenzó a quedarse dormida sobre el hombro de daril como tenía el estómago lleno esta vez no intentó despertarla en lugar de eso la levantó al estilo nupcial y la llevó hasta donde estaba preparada su cama para pasar la noche al frente de la iglesia todos observaron mientras daril la cargaba con sonrisas en sus rostros la dejó y la cubrió con la manta antes de darle un beso de buenas noches en la frente te amo susurró antes de levantarse y darse la vuelta sólo para ver un montón de ojos sobre él qué cuestionó es sólo que cuando nos conocimos nunca pensé que debería hacer algo así ni en un millón de años glen confesó riendo daril simplemente puso los ojos en blanco cuando notó que faltaba una cara y después de la conversación de la otra noche y la de esta tarde sobre su culpa por estar cerca del grupo cuando hizo las cosas que hizo se le dio un vuelco el estómago cuando se dio cuenta de que tal vez se había ido villancico